Sí, buenas tardes a todos. Le damos bienvenida a todos ustedes al encuentro regional virtual de cubanos residentes en Europa contra el bloqueo, esta vez en Francia. Vamos a pasar en primer lugar a instornar las notas de nuestro himno nacional, por favor. ¡Gracias! Gracias a todos. Queremos agradecer en primer lugar a la embajada de Cuba en Francia por acogernos en el día de hoy y vamos a pasar la palabra a nuestro excelentísimo embajador Elio Rodríguez Perdomo, quien dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Es un gran placer tener la oportunidad de participar con ustedes en este importante encuentro. En primer lugar, quisiera trasladarle el reconocimiento, el saludo fraternal en nombre del presidente Miguel Díaz Caner Benúmedes, primer secretario del Comité Central del Partido. Quiero trasladarle igualmente un saludo fraternal en nombre del gobierno cubano, del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y expresarles a nombre de todos un abrazo de la patria, un abrazo como compatriota que son miembros todos de la patria cubana. Este 15 encuentros realiza en un contexto muy particular. Cuando estamos inmersos en el enfrentamiento desde hace más de un año, la pandemia de la COVID-19, conocen los grandes esfuerzos que se han realizado en el país, en Cuba, en el enfrentamiento a la pandemia, los avances que hemos logrado con nuestros candidatos vacunales y los avances que experimentamos en la vacunación de nuestra población. Como saben, este año estaremos en capacidad, sin duda, de vacunar a toda nuestra población con nuestras propias vacunas, lo cual demuestra el éxito de la ciencia de la medicina cubana. El encuentro también se realiza en el contexto de un recrudecimiento sin precedente del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Todos sabemos los grandes daños que causó el reforzamiento, el recrudecimiento del bloqueo durante los cuatro años de la administración Trump. Se aplicaron más de 240 medidas, 243 nuevas medidas para reforzar en todos los sectores la aplicación de ese bloqueo. Y desafortunadamente, como sabemos, la administración actual, la administración del presidente Joe Biden, mantiene intactas todas esas medidas. De manera que el impacto del bloqueo contra Cuba, de esa criminal política, sigue siendo el principal y fundamental obstáculo al desarrollo de nuestros planes de desarrollo económico y social. En los próximos días, como todos sabemos, el 23 de junio se votará por 29ª ocasión en la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución que presenta Cuba, que exige el fin de esa política criminal. Sin duda, será una nueva victoria de la diplomacia cubana. La gran mayoría de la comunidad internacional apoyará nuevamente el llamamiento, la exigencia por el fin de esa criminal política. En eso, cubanos residentes en el exterior también han tenido un papel muy activo en la participación, en las diferentes campañas de solidaridad, en las campañas por el fin del bloqueo. Y en ese sentido, también queríamos trasladarles el reconocimiento de la patria a la que todos pertenecemos, por el trabajo permanente de ustedes a favor de la defensa de la revolución, a favor de la defensa de la verdad de Cuba, contra las campañas de calumnias y mentiras que se desarrollan contra nuestro país. Un ejemplo de ello, como saben, recientemente fue la espuria resolución adoptada por el Parlamento Europeo. Diputados europeos de derecha y extrema derecha, una vez más, desarrollan una iniciativa anticubana. El voto fue un voto dividido, como saben, los partidos de izquierda se pronunciaron contra esa iniciativa anticubana que demuestra realmente el doble rasero de los enemigos de Cuba en el Parlamento Europeo que intentan, una vez más, manipular por cuestiones políticas y intentan perjudicar el desarrollo de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. La realidad, compatriotas, es que las relaciones de Cuba con Europa continúan avanzando, el acuerdo de diálogo político y de cooperación se mantiene en vigor, continúan desarrollándose proyectos de cooperación entre Cuba y la Comisión Europea, avanzan las relaciones de Cuba con los diferentes, los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Un ejemplo de ello es la reciente visita de trabajo que acaba de realizar a Francia el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisa. Contrario al deseo de los enemigos, nuestras relaciones con el mundo avanzan y se profundizan, incluyendo las relaciones de Cuba con Europa, con la Unión Europea y sus Estados miembros. Por último, reiterarles el gran agradecimiento de la patria por el trabajo, la dedicación de todos ustedes de mantener ese vínculo permanente con el país, con sus familias, de defender la verdad de Cuba, de contribuir a esa lucha mundial por el fin de la política criminal de bloqueo contra nuestro país. Les reitero el profundo agradecimiento y el fraternal saludo del gobierno y de las autoridades cubanas. Muchas gracias y les deseamos un fructífero encuentro. Estamos seguros que en cuanto a las condiciones sanitarias mejoren en nuestro país y en Europa podemos continuar los encuentros presenciales. Ustedes saben que en el año 2020 estaba previsto el Encuentro de la Nación y la Admigración en Cuba en el mes de abril, que no se pudo realizar por la pandemia, pero seguramente tendremos oportunidad en el futuro de seguirnos encontrándonos directamente, presencialmente, tanto en La Habana como en las capitales europeas. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Muchas gracias, embajador. Ahora vamos a pasar a la intervención de Laura Ivette Puyol-Torres, Subdirector General de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, DACRE. En nombre de nuestro gobierno y del Ministerio de Relaciones Exteriores, es un placer y un honor para mí dirigirles este saludo al evento regional de cubanos residentes en Europa que se realiza de manera virtual en París. En este año 2021. Estamos en unos tiempos bien diferentes de los que hubiéramos deseado. Incluso el año pasado pensamos que ya para esta fecha estaríamos en condiciones de retomar los encuentros presenciales, pero evidentemente esta nueva realidad ha llegado para marcar la dinámica también del trabajo de las asociaciones de cubanos residentes en el exterior de una manera bastante prolongada. Estamos haciendo un resumen aquí con ustedes del trabajo que hemos realizado a partir del año pasado, a partir de la celebración del último encuentro de cubanos residentes en el exterior, en el cual se presenta la pandemia y nuestros consulados asumen el trabajo de apoyar a nuestros ciudadanos en el exterior, que se encontraban en el exterior. En todo lo relacionado con el retorno a Cuba se realizaron vuelos humanitarios, más de 5.000 personas regresaron a nuestro país a partir de las gestiones que se realizaron por nuestras embajadas y consulados. Hicimos también un trabajo de apoyo a todos aquellos compatriotas que enfermaron y también a los familiares de los que lamentablemente fallecieron. Se tomaron medidas específicas para facilitar y agilizar los trámites de aquellos que se encontraban en el exterior, como la prolongación de la estancia en el exterior sin costo alguno, de aquellos que llevaban más de 24 meses a partir del 19 de marzo del pasado año. Todo esto dinamizó también y presentó nuevas formas de realizar el trabajo consular, propiciando la realización de los trámites a distancia, los cuales han pasado a tener un lugar protagónico en nuestra actividad consular, sin renunciar a que en aquellos lugares donde ya se pueden retomar los servicios de manera presencial, esto pueda así realizarse. Se ha caracterizado también por ser un periodo en el que las asociaciones de cubanos han desplegado todo su potencial en la solidaridad a los compatriotas que se encontraron varados durante la pandemia en coordinación con nuestras embajadas y consulados y también han expresado públicamente de manera fehaciente el apoyo a todos los médicos y trabajadores de la salud cubana que enfrentan la pandemia en nuestro país y también a la cooperación internacional. Se desató una campaña también de descrédito con relación a nuestra cooperación médica internacional en la cual las asociaciones de cubanos han también realizado pronunciamientos en apoyo a la labor de nuestros médicos. Más allá de eso, se han gestionado incluso iniciativas de donaciones de envío a Cuba de material médico de apoyo a los procesos ya más recientemente de vacunación masiva que se están realizando como parte de los ensayos clínicos de nuestras vacunas cubanas y así se ha gestado un movimiento espontáneo de donación en particular de jeringuillas para la realización de la inmunización de la población cubana. Estamos dando pasos importantes en ese sentido y somos optimistas con relación a que ya muy pronto tendremos o probablemente seremos uno de los primeros países en alcanzar un alto grado de inmunización de toda su población de manera gratuita, de manera inclusiva, de manera en que todas las personas puedan participar de este proceso de la forma más amplia posible. Los gobiernos norteamericanos han oportunistamente aprovechado la difícil situación económica creada en el mundo entero por la pandemia para apreciar oportunistamente las medidas de guerra económica contra nuestro país. Ante esta realidad también los cubanos residentes en el exterior han incrementado la movilización, el activismo de una manera impresionante. Diferentes iniciativas se han gestado a lo largo de este tiempo con un mayor auge en los últimos meses y en particular con las caravanas Puentes de Amor que han unido tanto a la solidaridad a los amigos de Cuba como a las asociaciones de cubanos residentes, a los cubanos de buena voluntad que por todo el mundo se oponen a esta política injusta, cruel y criminal contra nuestro pueblo. La visibilidad del éxito que se ha logrado con estas caravanas también ha despertado el interés y ha despertado la tensión de nuestros enemigos y hemos notado que se potencian y se tratan de crear y de estar situaciones en las que la desunión, las diferencias puedan primar sobre la causa común que es la lucha por la eliminación del bloqueo. Sabemos de la inteligencia y de la sabiduría de nuestros compatriotas y sabemos que ven venir esas iniciativas de lejos y solventarlas y es lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que sabemos que va a continuar ocurriendo que tenemos que potenciar todo lo que nos une, todo lo que acrecienta esa lucha y todo lo que contribuya a esa prioridad inmediata que es mejorar la situación de nuestro pueblo a partir de la eliminación del bloqueo. Nosotros hemos visto también en este periodo la inclusión de Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo o sea, una lista de países que no cooperan suficientemente con la lucha contra los antiterroristas de los Estados Unidos lo cual es de una gran ironía y de una injusticia inconmesurables ahí también las asociaciones de cubanos residentes en el exterior de más de 30 países han emitido pronunciamientos condenando esta arbitraria decisión en fin, ha sido un año de ardua lucha en el cual también, como vemos, el trabajo consular ha cambiado seguimos cambiando también desde acá tratando de eliminar trabas tratando de eliminar dificultades a la hora de realizar los servicios consulares y sobre todo a partir de la propia informatización que se está gestando en la sociedad cubana estamos ya mejorando la agilización de los servicios consulares y vamos a tener resultados importantes en el mediano y corto plazo en relación a esto conocemos perfectamente las inquietudes y tomamos nota de un grupo de cuestiones que todavía quedan pendientes con relación a los temas migratorios, a los temas de aduana, a los temas de entrada al país de los cubanos y el país tiene plena conciencia de ellos y estamos trabajando para solucionar un grupo de estas dificultades sabemos perfectamente que eso no es un obstáculo para unirnos en la lucha por la causa común que es apoyar a nuestra patria, la soberanía, la independencia de nuestro país tenemos confianza en que esto va a continuar sin decir estamos muy felices de que se gesten iniciativas constantemente como esto hemos visto cuánto ha cambiado el trabajo de las asociaciones a partir de la pandemia que los encuentros son virtuales, que se han celebrado todas las fechas patrias de manera virtual que cada vez surgen más iniciativas que permiten que las diferentes manifestaciones se expresen a través de los medios digitales sin renunciar también a que en cuanto la situación se normalice podamos retomar nuestros encuentros habituales es un trabajo de continuidad, es un trabajo de consecuencia hemos trabajado así a partir de los diálogos del 78 siempre la voluntad de nuestro Estado, de nuestro gobierno ha sido de unificar todo lo posible, todas las personas que aman a Cuba a favor de nuestra causa común tenemos mucha seguridad de que este encuentro va a ser un éxito les deseamos una provechosa jornada y estamos aquí para lo que ustedes necesiten como siempre muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes ahora vamos a pasar a la intervención de Joana Tablada de la Torre subdirectora general de la dirección de Estados Unidos de la Cancillería de Cuba que nos va a actualizar sobre las relaciones de Cuba-Estados Unidos y la política de bloqueo el pueblo de Cuba nunca ha tenido el derecho a desarrollarse a su máxima capacidad han sido múltiples los obstáculos asociados a una política con intereses de dominación que desde el primer día, desde el primero de enero de 59 y aún antes ha tratado de condenar a nuestro proceso a un fracaso utilizando todas las fórmulas sin reparar en ningún tipo de agresión sin embargo, hoy vivimos un contexto diferente en el cual se ha producido un salto en ese empeño por descarrilar la voluntad soberana de un país entero y de su población de construir un modelo de sociedad más justa y un proyecto independiente y soberano en favor del control y el desarrollo de nuestros recursos naturales y de las garantías que determinen el bienestar, la prosperidad de nuestra sociedad y este contexto está muy marcado por un salto que ha dado el gobierno de Estados Unidos en la organización de su asedio contra Cuba a 60 años acumulados de bloqueos se sumaron en un periodo de tiempo muy corto medidas que fueron a límites nunca antes vistos en ese empeño de asfixiar a Cuba de estrangular la economía cubana de hacer un mapeo quirúrgico de las fuentes de ingreso para nuestra población y lanzar toda una ofensiva para recortar uno por uno esas fuentes de ingreso con el único propósito de generar una desestabilización de provocar una situación de desesperación que diera la cobertura a los Estados Unidos para imponer su voluntad y lograr lo que antes no han logrado si bien Estados Unidos y el gobierno de Trump en particular fracasó en sus propósitos no podemos decir que no haya causado un daño enorme a nuestro país, a nuestra población a su capacidad de generar las producciones y los bienes que necesita para su sustento los invito a estudiar el informe presentado por Cuba al Secretario General de las Naciones Unidas capítulo por capítulo en la educación, en la salud, en el transporte en todas las esferas de nuestra producción y muy particularmente en un año como este como el año 2020 en el que la pandemia ha amenazado a toda la humanidad muy particularmente el efecto que han provocado las medidas en el área de la salud y en la capacidad del país de superar la COVID-19 solo de esas medidas que son más de 240 55 fueron tomadas en tiempos de pandemia lo que nadie hubiera podido imaginar es que a seis meses casi de la victoria del gobierno del presidente Joe Biden esa política se mantuviera en vigor esa política se mantuviese aplicándose con tanto con tanto rigor, con tanta disciplina y con tanta y de manera tan despiadada les decía que el bloqueo año tras año fue endureciéndose por la mayor parte de las administraciones y gobiernos de Estados Unidos hasta convertirse en el mayor cerco financiero económico comercial que existe en el mundo contra país alguno por su alcance y por su naturaleza son medidas de suprema crueldad que llegan hasta el absurdo pero que son eficaces en hacer la vida de todos nosotros las cubanas y los cubanos mucho más difícil sin embargo hoy en día tenemos que decir que es muy importante que ese gran salto que se ha dado en los mecanismos que han sido perfeccionados para lograr dejar a Cuba sin sustento y dejar a la población cubana sin sustento ha estado acompañado también como nunca antes de la reproducción y financiamiento de campañas de desinformación para responsabilizar a Cuba de la situación que las propias medidas del gobierno de Estados Unidos han sido creadas por tanto el reto para la Cancillería de Cuba para la sociedad civil cubana que está afectada tanto en su sector público como en su sector privado o cooperativo tiene que ser capaz de en medio de esta adversidad también dar un salto en la denuncia articulándonos explicando mejor las verdades contrarrestando a diario las mentiras que se dicen para tratar de explicar una política que no tiene sustento moral alguno pues no se le puede llamar por política a las acciones agresivas de un país para que su vecino en este caso un país pobre con limitados recursos prácticamente deje de existir o sea un país en el cual se establezca una situación insostenible y es por eso que estamos muy agradecidos por lo que hacen todos y lo vemos a diario en las redes y lo vemos a diario en los eventos que se hacen pero Cuba requiere mucho más requiere de toda nuestra inteligencia de toda nuestra honestidad de todo nuestro tiempo de toda nuestra capacidad para poder hacer llegar cada vez más lejos nuestras verdades desmontar los argumentos y las mentiras que a diario se fabrican y se reproducen para poder precisamente justificar esta política que vuelvo a decir que no es una política esta agresión que en muchas ocasiones es silenciosa sino como se le puede llamar a 59 medidas 59 empresas que transportaban o 59 embarcaciones que transportaban combustible a Cuba y ya no lo pueden hacer porque han sido castigadas o 20 y tantas empresas estamos hablando del combustible de una nación para alimentarse para cocinar para alumbrarse para producir esa es la situación que tenemos hoy la vemos a diario el bloqueo es extraterritorial y extraterritorial tiene que ser su denuncia no es un tema bilateral no es un tema irreal no es un pretexto que el gobierno de Cuba utiliza para responsabilizar a otros de nuestras propias insuficiencias nuestro país conoce sus insuficiencias y los problemas que son nuestros son nuestros para resolver tenemos una experiencia inmensa sobreponiéndonos a la adversidad y a esa agresión y también resultados importantísimos que aún hoy en medio de la pandemia de la crisis económica asociada a la caída de los ingresos del turismo y de la guerra que se nos hace nos hace sentir orgullosos de la capacidad con que nuestra sociedad sea articulada para una vez más decirle al mundo que si hay otra manera que hay derechos y servicios que no pueden ser negocios como el de la salud y no solo porque sea un dogma o un acto de fe sino porque es lo que funciona una vez más nos sumamos a este evento a la denuncia seguiremos trabajando los invitamos a ustedes a contactar al Ministerio de Relaciones Exteriores a la Dirección General de Estados Unidos para cualquier dato que se necesite llevamos un buen récord de las acciones que contra Cuba se realizan y con muchísimo gusto estamos listos para asistir y ofrecer la información que pueda ser de utilidad que nadie sienta que su opinión sobra que nadie sienta que su esfuerzo es pequeño sobran los ejemplos en las últimas semanas de organización de maneras espontáneas de organizarse personas desde la honestidad el compromiso y el amor a Cuba para poner fin a una política que nunca debió estar en pie muchísimas gracias ahora vamos a pasar a las intervenciones sobre accionar de los CRE y daremos la palabra a diferentes asociaciones que lo solicitaron vía e-mail en el acápice 1 acciones de los cubanos de las asociaciones de cubanos en defensa de la soberanía e independencia de Cuba contra el bloqueo el primero en intervenir será Irlanda Alejandro Fernández Fernández de la asociación Che Guevara después le sigue República Checa Meranea del Carmen por favor Irlanda Alejandro ¿podrías abrir tu micrófono? ya está abierto escucha bien sí perfecto adelante bueno para quizá permiso un buen minuto reiterarle a los demás participantes la importancia de cerrar los micrófonos siga habiendo interferencias de otros micrófonos abiertos que impiden escuchar de la mejor manera las intervenciones por favor presten atención y cierren todos los micrófonos gracias yo pienso que es Mireia debería mandarle un email o algo para que parece que no está atendido bueno para hablar sobre la migración cubana y el proceso revolucionario tenemos que hacer un poco de historia pienso yo y para ser sinceros con la historia la brigada Antonio Maceo que fue constituida por jóvenes que siendo niños fueron llevados por la macabra operación Peter Pan en el 60 al 62 que fue fundada en 1977 fue la primera ruptura entre esa migración desde Estados Unidos con el gobierno cubano y que después propició el diálogo del 78 impulsado por Fidel y la revolución cubana que representó el inicio de un proceso continuo e irreversible del acercamiento entre Cuba y la comunidad cubana en el exterior y que se ha ido se va viendo fortalecido durante el transcurso de de este tiempo hasta hoy con con los encuentros de la de la nación y la inmigración donde se reúnen todos los cubanos que van con la verdad a defender la revolución y la justicia de este proceso dentro de esto dentro de este marco de de interconexión entre los cubanos de dentro y fuera de la isla sobre todo con con el incremento de las redes sociales y se ha empezado a a diversificar y y a y a expander esta esta lucha esta lucha que había sido como se dijo ahorita había sido apagada más bien por la más media que sabemos quién la controla y que no se le daba voz a la migración habían preceptos preceptos de que todo el que se iba de Cuba estaba en contra del proceso estaba en contra de de la revolución y se había ido por problemas políticos y no por por los problemas migratorios normales que que siempre han existido en en todos los países y en todas las épocas la migración cubana siempre ha ayudado a las causas a las causas revolucionarias en Cuba la migración cubana ayudó en las guerras independencia ayudó en la lucha contra el batistato en la lucha por la liberación de Cuba en la guerra del 59 y hoy en día sigue ayudando por ejemplo vemos las caravanas las caravanas que se están haciendo en varias partes del mundo en 70 ciudades del mundo para ser más exactos la última y que ha ayudado mucho a que los ciudadanos de esos países entiendan cuál es la realidad de la lucha y la injusticia del genocidio silenciado por los medios que es el bloqueo norteamericano contra Cuba ilegal genocida y extraterritorial por ejemplo en las últimas caravanas que se hacían caravanas antes de que estas empezaran que se conectara la gente con el problema de la pandemia en las casas y empezaran a salir a enterarse realmente de lo que estaba pasando en Cuba ya que se rompe ese oligopolio del cerco mediático hacia Cuba que es muy importante entenderlo empiezan a hacerse caravanas pero ya por ejemplo la alianza martiana y esta brigada Antonio Maceo también hacían caravanas mucho tiempo a favor de la eliminación del bloqueo por ejemplo tenemos que tener en cuenta la coalición Nueva York Nueva Jersey Cubasí que reúne decenas de organizaciones y activistas en la oposición y la acción contra la guerra económica y política de Washington contra Cuba y que fue parte importante en la movilización para el regreso de los cinco héroes cubanos hacia la isla y que este año o sea el mes pasado hicieron varias caravanas dentro de ellas la última que fue la más grande que se ha hecho que tuvo las ciudades de Miami de Tampa de Washington de New York de Albany Detroit Chicago Boston Seattle Las Vegas Indianapolis y Minneapolis o sea dentro de Estados Unidos sobre todo la de Miami que es muy importante porque sabemos que ahí está el centro de la contrarrevolución cubana y el extremismo más más amplio la asociación de la comunidad cubana residente cangola ACRA la asociación de familias angolanas cubanas de alumnos formados en la isla llamados los calimaneros y de amistad angola cuba por ejemplo en África y en Sudáfrica también se hicieron caravanas la caravana de Alemania que fue organizada por la amistad Berlín Cuba con la cooperación de otras organizaciones como el grupo de trabajo cubací el partido de Lenkin que es la izquierda alemana y el grupo juvenil de Interbrigadas que fue replicada en 10 ciudades alemanas con la participación de más de 200 personas la asociación también participó la asociación de amistad RFA Cuba y Berlín Cuba la asociación Gran Más Solidaria de Ayuda Humanitaria el grupo de trabajo del partido de izquierda el grupo Bremen Cuba Ecomujer la juventud de Interbrigadas y el proyecto Tamara Bunke todo esto en Alemania la asociación Avellaneda y Andaluces la asociación hispano-cubana de Málaga en Madrid la Cataluña en Cataluña Barcelona todas estas en España en Londres se hicieron caminatas en Birmingham Manchester en Islanda del Norte ahorita la compañera va a explicar lo que se hizo pero todo el mundo lo conoce todo el que está en esto sabe qué pasó en Irlanda del Norte en Glasgow y en el Reino Unido la coordinadora nacional de cubanos residentes en Irlanda y en discúlpenme en Italia y la asociación Italia-Cuba en Roma Milán también hicieron sus caravanas también en Francia en Serbia aquí en Irlanda en Angola y en las ciudades australianas de Brisbane Canberra Perth el comité ruso con la lucha de eliminación del bloqueo a Cuba el comité de la sociedad rusa de amistad con Cuba y también en nuestro continente se han hecho caravanas a favor de la eliminación del bloqueo por ejemplo en América Latina y el Caribe desde México el Salvador República Dominicana Belice Panamá Ecuador Uruguay Argentina se hicieron caravanas pero también los residentes en el exterior también hemos aportado en gran medida a la lucha contra el COVID y se han mandado contenedores por ejemplo la asociación Juan Roberto Gómez de cubanos residentes en Toronto mandó un contenedor con insumos médicos para Cuba para la lucha contra el COVID que era la asociación de varias instituciones canadienses y que han prendido el proyecto CIR por Cuba la asociación cubanos de UK emprendió un nuevo proyecto con el objetivo de recaudar fondos también para la compra de jeringuillas y agujas o de otros insumos médicos desechables que apoyaran a los ensayos clínicos de la soberana 02 y las DALA en la estrategia también de la vacunación cubana y la sociedad de canarios por ejemplo y cubanos residentes junto al colectivo del consulado de Cuba en el archipiélago se unieron para Alejandro bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Cuba Alejandro siga dame un segundito quería solamente recordar por favor a todos los que van a intervenir que son tres minutos por intervención y que por favor respeten el tiempo muchísimas gracias ya yo terminé el conocimiento de los tres minutos pensábamos que era cinco ya gracias bueno le voy a hacer la palabra yo solo quiero decir unas poquitas palabras con respecto a la bandera la bandera cubana que construimos en el en el norte de Irlanda y bueno para mí una de las de las cuestiones más importantes durante la pandemia fue la visibilización de Cuba en las redes sociales pero también la la hacer hacer visible a Cuba dentro de mi comunidad porque en mi comunidad pues la estamos pasando muy mal con esto de la pandemia por las medidas inefectivas la comunidad ha tenido que suplir muchas cosas que el gobierno pues no tiene ni idea de cómo manejarlo entonces en mi comunidad pues gracias a a donde está situada tiene una montaña que es como la columna vertebral de nuestro de nuestro barrio y en esa montaña pues hay una tradición de poner mensajes que son importantes para la comunidad que generalmente son silenciados por la media que de los que no se hablan y es una es una super pantalla no necesitas medios sociales perdón redes sociales no necesitas a la prensa de pronto entonces el simple hecho de poner nada cualquier cosa en la montaña es es un acto revolucionario en sí mismo porque precisamente estás virlando el sistema que no te respeta y que no respeta tus derechos y que no respeta lo que tú las cuestiones que realmente afectan tu vida un día estaba en camino a mi casa y le digo al papá del niño veo que hay un mensaje realmente no me acuerdo cuál fue y le digo al papá del niño palestina vale no era otro era antes de palestina le miro a la a la a la a la montaña y le digo al papá del niño tenemos que poner una bandera cubana en esa montaña y fue realmente uno de los hechos yo he estado envuelta en muchas en mucha organización solidaria con Cuba pero también cuando viví en Cuba estoy muy acostumbrada estaba muy acostumbrada a organizarme dentro de mi comunidad dentro de mi barrio dentro de mi CDR dentro de mi organización estudiantil dentro de la UJC y demás fue simplemente mirar la montaña decir tenemos que poner la bandera cubana en la montaña ¿qué medida tiene la bandera? ¿qué medida tiene? 150 pies por 75 46 metros por 23 una cuadra más de media cuadra más de media cuadra y pues contactamos a las personas que podrían ayudarnos con los recursos necesarios para comprar los materiales y a partir de ahí fue como una bola de solidaridad o sea la solidaridad no paraba y tampoco la magia de la solidaridad paraba todos los días pasaba algo bonito todos los días resolvíamos algo todos los días aprendíamos algo todos los días aprendíamos que por ejemplo Bonifacio Virne no era solo cubano Bonifacio Virne es de padre irlandés y de alguna manera esta historia que fue tan bonita para nosotros y tan inspiradora y para mí personalmente que estuve envuelta en coser la bandera y la estrella a mano porque no se podía coser de otra manera fue una historia que me curó mucho el alma en el medio de la pandemia porque en el medio de la pandemia necesitábamos por lo menos yo y me imagino que muchos cubanos que estamos fuera necesitábamos mensajes de esperanza y mensajes de confianza que mientras que veíamos que en los gobiernos donde estábamos no estaban cuidando al pueblo el nuestro sí cuidaba al pueblo el nuestro sí tenía las medidas y un protocolo a prueba de balas para que la gente no muriera cuando en Europa simplemente el mensaje era pásate el virus solo en casa y sálvese quien pueda entonces fue muy bonito otra cosa que fue muy bonita también y que me parece importante mencionar porque es súper ilustrativa de lo que hacen los actos de solidaridad y de lo que hace la solidaridad entre los pueblos el barrio donde yo vivo es el barrio de Bobby Sands y no sé si se acuerdan que Bobby Sands es uno de los huelguistas de hambre que hizo huelga cuando la Margaret Thatcher estaba en el poder y pues hay un jardín memorial en en La Habana para Bobby Sands y mientras estábamos cortando estábamos de rodillas a gatas porque porque no se podía trabajar de otra manera había que trabajar en el piso a gatas como podías a cuclillado porque era tanto el material o sea estábamos en un en un local súper enorme pero la bandera todavía era el doble de ese local entonces estábamos trabajando con 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 un espacio más bien mínimo con respecto a las magnitudes de las medidas de la bandera uno de los artistas que es un artista comunitario mientras estaba cortando el azul que es el cielo de nuestra tierra y el mar me decía mira los cubanos le hicieron a Bobby Sands un jardín memorial ahora nosotros nos toca hacerles a ustedes su bandera vamos gracias también hay que Díaz-Canel agradecemos agradecemos las felicitaciones y el reconocimiento que ha tenido pero es que la bandera cubana y Díaz-Canel ya no puedo hablar pues nada nuestro presidente Díaz-Canel la felicitó por esa gran obra bueno no felicitó a todos felicitó a todos muy rapidito muy rapidito yo quería decir también que la comunidad de cubano residente en Irlanda Ernesto Che Guevara organizamos una protesta afuera de la embajada americana el 30 de mayo y tuvimos un éxito tremendo con el apoyo de la solidaridad de los bueno de los irlandeses en Irlanda la gente pasaba los cabros y pintaba ¡Viva Cuba! también el grupo de apoyo a Cuba el grupo de solidaridad también son como varios varios grupos y yo pensaba que no podíamos organizar como un máximo 30 porque Irlanda y Dublín es pequeño pero tuvimos más de 60 participantes y al mismo tiempo se mandó una carta a los diputados irlandeses para eliminar el exceso de una vez y por todas contra el bloqueo financiero y económico contra nuestra isla y entonces estamos esperando que nos apoyen a ver qué sucede estamos en acción sí bueno muchas gracias a todos los compañeros de la asociación Che Guevara y Asmari el gesto de la bandera fue enorme y bellísimo muchísimas gracias en nombre por lo menos de la coordinadora de Francia estamos muy orgullosos aunque no lo hayamos hecho nosotros pero de compartir ese momentico con ustedes muchísimas gracias por todo creo que deberían pasar la bandera por cada país creo que esa bandera debería circular por toda Europa sí esa es la idea eso es una de las cosas eso es una de las cosas que pensamos el problema la historia también con la bandera es bastante circular porque la historia con la bandera es que la bandera es arte comunitario y el arte comunitario no cesa y el arte comunitario se pueden construir miles de proyectos con respecto a la bandera y nosotros incluso cuando estábamos en el medio de ponerla en la montaña que estábamos llenos de ideas pues pensamos que sí que esa bandera necesita viajar por toda Europa y que puede ser un gesto súper simbólico pero bastante real y bastante tangible de lo que es la solidaridad cubana y pasar en mesa pero que no es solo la bandera sino que las letras que hicieron ¿de qué tamaño eran? las letras eran de 20 pies lo que pasa es que las letras o sea hay cosas técnicas lo que nosotros sí tenemos es la bandera porque los artistas como ya dije están acostumbrados a poner mensajes que son silenciados en la media en la montaña entonces las letras sí son bellos nosotros lo que sí tenemos es la bandera pero la letra ya habla por sí sola sí, perfecto les agradecemos de todas maneras y esperamos y esperamos que la bandera circule y que llegue a todos los países de Europa donde estemos nosotros ahora por favor quisiera agradecer que todas las intervenciones se mantengan en los tres minutos tenemos muchos compañeros que están pendientes también por intervenir y queremos darle tiempos a todos por favor si pueden limitarse a los tres minutos se los vamos a agradecer ahora le corresponde a Veranea del Campo de la Asociación de Cubanos Residentes en República Checa después continuará España-Canarias José Luis Mosquera-Relova presidente de la Asociación Cubana-Can Veranea por favor si puedes abrir tu micrófono gracias Veranea Veranea ¿no se encuentra? Bueno entonces por favor Sí por favor Veranea Sí ok bien gracias bueno quisiera darle ante todos darle un grato saludo en nombre de la Asociación Martiana del Cubano Residentes en la República Checa y de nuestro cuerpo diplomático y ahora inmediatamente paso a darle declaración a la declaración de la Asociación Martiana contra el bloqueo contra Cuba ¿sí? Bien nosotros los cubanos residentes en la República Checa asamos nuestras voces exigiendo inmediatamente el cancelamiento del bloqueo contra nuestra patria encabezado y financiado por el gobierno americano es absurdo ilegal injusto severo y moralmente intolerable los actuales ocupantes de la Casa Blanca aún no han sido ni han hecho absolutamente nada para terminar con este genocidio es una inmuna política que se nos ha implantado la cal consideramos no solamente nuestro pueblo sino también que otros países se han agregado también en protesta se nos ataca por todos los medios posibles hasta dentro de nuestro territorio pagando a deshonbrados que no les importa por un par de dólares difamar la tierra que los vio que los vio nacer los crió le dio educación gratuita y servicios médicos solamente con el objetivo de derrotar nuestro sistema político social y económico en la plataforma mediática ya hay 30 sitios que tiene Cuba bloqueado que han bloqueado a Cuba Cuba está limitada en las adquisiciones de productos que tengan 10% de componentes americanos y de esta forma no nos facilita la compra de equipo de tecnología de alta precisión esenciales para nuestro pueblo es un cruel bloqueo que afecta no solamente la economía sino también ha acelerado increíblemente últimamente y nos ha imposibilitado a la compra de equipo y otros productos farmacéuticos que necesita nuestro pueblo para enfrentar la pandemia del COVID de Atenas para nosotros no es fácil soportarlo pero seguimos luchando y no nos rendimos poco a poco se suman a nuestro a nuestro favor numerosos países y por qué no condenando el bloqueo otra cosa además de ser inmuno e injusto quienes no estuvieron al tanto de todas las buenas obras de miles de estudiantes que Cuba educó de muchos países y sobre todo de África recibieron estudio formaron sus carreras y luego regresaron felices a sus casas orgullosos y preparados para servirle a sus países de origen no solo eso Cuba que a pesar del bloqueo y de la escasez que tenemos ayudó en productos de consumo a países en crisis porque Cuba fue y es hermosamente humanitaria Cuba es un país pequeño pero con una gran historia Cuba no le robó nada a nadie Cuba no le debe nada a nadie Cuba ha respetado y respeta la ley autonomía soberanía y decisión de cada país y exige que la sea tratada del mismo modo porque así debe de ser el pueblo cubano tiene derecho a que sea plenamente respetado y aceptado como él lo decide señores gobernantes americanos ya no están azotando y atropellando más de medio siglo y que han logrado con ello nuestras rodillas no las han doblado basta de bloqueo y deja los hijos de Cuba vivir en paz abajo el bloqueo contra Cuba y que viva Cuba y su revolución cubana cuatro muertes venceremos muchas gracias por esas emotivas palabras José Luis Mosquera reloba presidente de la asociación cubanacán de España Canarias por favor presente Neoyi si perfecto primeramente agradecer a todos los organizadores de este evento a los compañeros de Cuba el REY distintos organismos que han estado presentes en él y estos eventos tenemos que mantenerlos aunque sea por videoconferencia como lo estamos haciendo ya que en estos momentos no podemos hacerlo porque es muy bonito y esto nos nos agrupa y nos nos da la oportunidad de decir lo que realmente estamos estamos haciendo cada asociación en cada región del mundo porque estos eventos también se dan en Norteamérica y en Norteamérica paso a leer un informe que he hecho una comunicación me disculpa porque no soy muy como se llama muy comunicador y a veces me pongo un poco nervioso empezamos a ello la asociación de cubanos residentes en Gran Canaria cubanacán desde su fundación se ha integrado en el conjunto del tejido social de dicha comunidad y desde esa posición ha participado activamente e impulsado múltiples acciones para por un lado mantener actualizado la comunidad cubana la la comunidad con información relevante y y pertinente sobre lo que realmente sucede en nuestro país y por otro llevar a cabo acciones solidarias que contribuyan a aliviar el el criminal bloqueo económico comercial financiero del gobierno de los Estados Unidos en este sentido queremos referir a la actividad de nuestra asociación en diferentes herramientas que en diferentes herramientas que permiten crear y desarrollar redes sociales y a su y a su permanente actualización incluyendo su sitio su sitio oficial en Facebook y un grupo que facilita la participación interactiva de los miembros de la asociación en todo lo que en el sitio oficial se publica la participación activa en la ayuda solidaria a nuestro pueblo mediante diferentes asociaciones en el ámbito de la cooperación institucional y la colaboración expresada en 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 el envío de cientos de miles de euros en equipos y materiales con destino a la salud pública y a otros programas sociales que impulsa a nuestro país debemos destacar la cooperación que en todo este trabajo hemos recibido de otras asociaciones de compatriotas establecidas en esta comunidad autónoma como la asociación Sari Caña de Lanzarote y la asociación Leonor Pérez Cabrera de Tenerife y muy importante la colaboración estrecha de nuestra consul que ha sido y es motor impulsor de muchas de estas colaboraciones principalmente en estos últimos años con la compañera Elsa Ramonte al frente de la misión consular asimismo queremos subrayar el fuerte apoyo recibido del conjunto de la sociedad canaria tanto desde sus diferentes fuerzas políticas como por las diversas instancias institucionales muy especialmente del cabildo insular de la isla de Gran Canaria mención especial para la asociación que forman parte de la coordinadora internacional tesoro en el territorio de esta comunidad como la asociación social la casa de los pueblos en canaria la asociación come canaria cuba y redes sociales integradas como la red social integrada martianos y la red social integrada pueblo educación y cultura y la red creada a principio de la pandemia red cubana canaria con el objetivo de recaudar fondos y materiales fungibles para su envío a Cuba todas estas entidades y su apoyo material expresan incluso en expresada incluso en proyectos de carácter internacional que cuentan con cierto nivel de financiación ha permitido concretar una ayuda material en una campaña que aún continúa ascendente miles de euros previéndose por una parte de su previéndose una parte su continuidad de forma interrumpida y por otra en la en la profundización de estas relaciones hacia planos hacia planos cualitativamente superiores en lo que se incluye un posible una posible cooperación bilateral le pasamos a detallar algunas de las donaciones más recientes enviadas a Cuba dos equipos para el servicio de cardiología valorados en más de 10.000 euros equipo de la parasocopia con su mesa soporte valorado en más de 28.880 euros un contenedor confugible que asciende a 18.150 con 20 euros máquinas de rayos entregadas al hospital de Pinar de Río por un valor de 15.168 con 66 euros sólo se han detallado las compras importantes hay muchas más cosas que no hemos detallado así que no hemos detallado así como los gastos de envío etc actualmente tenemos material para mandar otro contenedor que saldrá próximamente este es el informe reiterar mi agradecimiento tenemos planificado en breve muchas actividades con la población de aquí de las Islas Canarias ellos comparten con la comunidad cubana el sentir por la mayoría de lo de lo que está pasando cuba con el acrudecimiento del bloqueo y están al lado de nosotros siempre que lo necesiten muchas gracias patro muertos un momento por favor antes de pasar a la otra intervención nuestro embajador quiere darnos un mensaje bueno todos los que puedan tener acceso a las redes sociales aquí lo verán hay un mensaje del ministro de relaciones exteriores bruno rodríguez parrilla un twitter que dice lo siguiente enviamos un caluroso saludo al 15 encuentro de cubanos residentes en europa que sesiona de forma virtual les les agradecemos les agradecemos las expresiones de solidaridad transmitidas el rechazo al bloqueo de estados unidos y el apoyo brindado frente a la covid 19 mensaje de nuestro canciller que está siguiendo también el desarrollo de este importante encuentro gracias embajador ahora vamos a pasar a freire echevarria presidente de la asociación de cubanos residentes en holanda después le seguirá césar bustamante de la asociación cuba en mi alma de holanda por favor les pediré otra vez si pueden mantenerse en los tres minutos respetarse tiempo para que todo el mundo pueda participar muchas gracias ¿me escuchan? si ok perfecto estimados miembros de la DACRE estimados miembros de los diferentes cuerpos diplomáticos estimados miembros de la comisión organizadora de francia estimados homólogos y miembros de las diferentes asociaciones de cubanos en Europa estimados líderes y o coordinadores de los diferentes grupos que luchan contra el bloqueo estimados miembros de la asociación de cubanos en holanda a todos los que luchan contra el bloqueo a todas las personas que siguen este evento a través de los diferentes canales muy buenas tardes es un honor hacer uso de la palabra en este evento la asociación de cubanos en holanda fue fundada en el año 2004 por iniciativa de un grupo de cubanos está compuesta presupuesto mayoritariamente por cubanos por personas de otros países residentes en holanda y también por holandeses obviamente familiares y amigos entre otros es una organización voluntaria independiente y lucrativa que tiene como objetivo primordial construir una comunidad de progreso conservar y difundir nuestras costumbres historia y cultura aquí en holanda la asociación de cubanos tiene como objetivo contribuir al progreso de nuestro pueblo y tenemos una gran experiencia una experiencia de 25 años de trabajo con sus altas y sus bajas pero aquí estamos y seguimos adelante en este propósito hemos realizado un trabajo de cofadría para apoyarnos aquí para cuidar y proteger a nuestras familiares lo cual no nos exime de seguir defendiendo los principios en los que nos formamos y nuestra historia y esto no es retórica esto también es luchar contra el bloqueo para hacer futuro debemos conocer el pasado nuestra asociación en varios encuentros ha hecho referencia a la importancia de aprovechar la capacidad instalada en los residentes cubanos en Europa esa actitud y ese retenimiento está marcado en la lucha contra el bloqueo y si tenemos iniciativa y también tenemos capacidad organizativa en los últimos tres años hemos enviado cuatro contenedores al país durante el tornado que azotó a los municipios capitalinos y el cuarto en agosto del pasado año para combatir los embates del COVID-19 estamos orgullosos de la respuesta que dieron los integrantes de la asociación de cubanos en Holanda y de que en esta acción se compitiera en internacional al participar la asociación de América y del Reino Unido sin entrar en detalle las gracias a todos por su apoyo es importante destacar que el bloqueo que llega a nivel individuo nos impidió enviar nuestro aporte económico para apoyar los ensayos clínicos de los candidatos vacunales Soberana 2 y Abdada que esto sirva de denuncia para que el mundo vea y conozca las realidades del BID criminal e inhumano bloqueo al que Cuba está sometido el bloqueo es un crimen de lesa humanidad la inmensa mayoría de los países del mundo están contra el bloqueo ese clamor está creciendo de tono clamor que se convierte en un grito y allí están nuestras voces solo nos resta decir que expresamos nuestra confianza y respaldo al derecho que tiene el pueblo cubano de construir su proyecto de vida a lo largo y ancho del territorio nacional a tomar las decisiones y medidas adecuadas y convenientes en los momentos que se requieran para defender los intereses y las conquistas de la revolución confiamos en que los diferentes ministerios e instituciones científicas pondrán en tensión todas sus fuerzas para contrarrestar la crisis y luchar contra el bloqueo sabemos que el reto es grande y que a pesar de la distancia aquí estamos que no sejaremos de ayudarles que cuenten con nosotros Cuba es un país de paz Cuba es un país solidario un país de alegría y de amor Cuba no es un país terrorista Cuba no prepara guerras Cuba envía médicos maestros y ayuda humanitaria a otros países esa es la realidad que quieren ocultar pero el sentido común y la verdad prevalecerán abajo el bloqueo no a la injerencia de los Estados Unidos ni de ningún otro país en los asuntos internos de Cuba muchas gracias por su atención dirección de la fundación de la fundación de la fundación he terminado muchas gracias Freire queremos compartir con ustedes un mensaje de aquel Inacao nos mando un mensaje desde Istambul y se los voy a leer les saludo desde Istambul y aunque casi es la hora de que abran la sala les reporto que no podré asistir a la reunión hace aproximadamente una hora hubo un terremoto de categoría 4.1 en Istambul y estamos en contienda tomando las medidas por si las réplicas afectan disculpen no poder estar con ustedes les deseo mucha suerte y nos veremos en la próxima muchas gracias queremos queremos trasladarles a Kelly Inacao toda nuestra solidaridad pensamos en ti y por favor darnos noticias gracias y ahora entonces esperamos la intervención de César Bustamante de la asociación Cuba en mi alma por favor César César Bustamante hola sí voy a intervenir yo voy a intervenir yo Luz Marina Torres por César Bustamante de Cuba en mi alma de acuerdo bueno Luz adelante por favor gracias muchas gracias buenas tardes a todos soy Luz bueno Luz Marina Torres valiente del grupo de Cuba en mi alma la asociación participa con el tema la presencia en las redes sociales y medio de comunicación masiva escogimos este tema ya que es una potente herramienta de trabajo para la asociación pues nos permite brindar información clara precisa y en tiempo real además de mantener un vínculo estrecho con otras asociaciones grupos solidarios y cubanos residentes en los Países Bajos desplegar la batalla en las redes sociales ha sido uno de nuestros compromisos desde la creación de este proyecto pues la guerra mediática que se hace contra Cuba requiere de todo nuestro apoyo para enfrentarla en tanto son muchas las campañas de difamación y de la política de odio contra Cuba para lo cual se destinan millones de dólares en las campañas anticubanas por parte de los Estados Unidos la información en las redes sociales nos permite denunciar defender y reclamar nuestros derechos como nación dar a conocer la verdadera realidad de Cuba ante el mundo por eso desde que creamos desde que nos creamos hemos desplegado las siguientes acciones bajo estos medios y plataformas digitales ejemplo por Facebook 150 acciones para 353 seguidores a tan solo 6 meses de creada la página por WhatsApp 220 acciones por Twitter 10 por Telegram 15 otro apoyo al grupo solidario de Europa por Cuba 4 acciones se han elaborado 8 cartas o documentos enviados entre ellos podemos citar carta al embajador del reino de los países bajo en Cuba repudiando el activismo y los derechos humanos en contra de Cuba y el movimiento de San Isidro carta anterior reenviada y firmada por los integrantes de este grupo al Parlamento Europeo carta en declaración condenando la inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo carta de respaldo al pueblo de Cuba manteniendo la unidad otra intervención en la directa del canal junto por Cuba del señor César Bustamante González en declaración contra la ignominia otra carta referente que recientemente se ha efectuado para un Parlamento profascista en respuesta a la resolución 2021 2745 enviada y divulgada por los canales de Europa por Cuba y Prensa Latina otras actividades en celebración de efemérides para las cuales subimos videos como por el triunfo de la revolución cubana en el 62 aniversario mensaje de apoyo a las familias cubanas ante la crisis del COVID actividades conformadas por el natalicio del 168 aniversario de José Martín por el Día Internacional de la Mujer recordando a Girón conferencias en referencia al tema del bloqueo económico comercial y financiero los daños que este produce la diferencia entre bloqueo y embargo y varias disertaciones por Ramón Labañino también hemos apoyado las convocatorias a las campañas de Carlos Lazo Puentes de Amor a través de Facebook Whatsapp y Telegram compartimos además actividades que se realizan en la organización y las noticias más relevantes de nuestra historia en área de mantener viva nuestra cultura valores e identidad que nos identifican como cubanos revolucionarios hasta aquí nuestra intervención reafirmando una vez más que Cuba no está sola no queremos finalizar este evento sin darle las gracias a los organizadores por habernos permitido la participación y en esa organización seguiremos alzando nuestras voces a favor de Cuba y denunciando el bloqueo económico comercial y financiero viva Cuba viva la revolución cubana y como decía José Martí quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos muchas gracias muchas gracias para ti Luz por favor quisiéramos que se se mantuvieran al programa que está previsto y que cada persona hablara en el punto que le corresponde a nombre de su asociación muchas gracias ahora va a hablar Mercedes López Lanusa en Galicia España de la asociación ONG Agón Laiami de Asturias Buenas tardes Agón Laiami quiere decir en Yoruba quiere decir mujeres sabias bueno nosotros aquí la asociación Agón Laiami está muy estrechamente ligada con los partidos y las y las asociaciones de solidaridad trabajando en ese sentido en todos los terrenos pero quería destacar el trabajo que estamos haciendo ahora conjuntamente porque en la unidad está la fuerza los compañeros de el apoyo contra el bloqueo el apoyo contra el bloqueo es una plataforma que hemos organizado iniciativa del compañero Pablo González que se creó el 16 de febrero perdón el 16 de febrero de este año esta plataforma está en Telegram Facebook YouTube Twitter y Instagram es un colectivo heterogéneo formado por cubanos de dentro y afuera del país revolucionarios está por intelectuales políticos movimientos de solidaridad internacional movimientos de solidaridad internacional representantes también los compañeros de los cinco héroes el comité internacional el mes que es la plataforma de aquí de España país justicia y dignidad de los pueblos que es el comité internacional el plan de acción de esta de esta plataforma que yo les invito a todos que pueden intervenir pueden unirse es la lucha sistemática a nivel mundial contra el bloqueo en nuestro plan de acción el objetivo es apoyar la resistencia y desarrollo de Cuba socialista a través de las donaciones a través de las todas las todas todas las cosas que podamos hacer desde el punto de vista de donaciones materiales y todo lo que podamos mandar y todo lo que podamos ayudar a nuestra patria así como también en la lucha ideológica en las redes información a través de nuestra plataforma divulgando contenidos propios y elaborados propios y por otros compartir en otros grupos creación la creación de alianzas de los grupos desarrollo de activismo campaña ante el parlamento a los parlamentos internacionales como por ejemplo el parlamento europeo cuando enviamos una carta por la situación esta del embajador en Cuba por la UE Navarro y como también el problema de estos políticos españoles que son unos fascistoides y que siempre están contra Cuba porque España es el segundo Miami trabajar con los ayuntamientos organizaciones no gubernamentales aunar esfuerzo en la lucha sistemática respuesta rápida pertinente contra cualquier agresión de gobiernos prensa o mercenario trabajo en estrecha relación con nuestros consulados y embajadas apoyo y trabajo mancomunado con las organizaciones de masa en los CDR FMC PSC UJC porque en eso estamos trabajando también desde Cuba con los compañeros cubanos representamos y representamos y apoyamos a todas las iniciativas personas de buena voluntad de índice humanista religioso de diferentes sensibilidades políticas que luchen contra el bloqueo sin que peligren nuestras convicciones revolucionarias apoyando sin fisura a nuestro gobierno y nuestro Partido Comunista Cubano hemos realizado tres videos conferencias desde marzo a abril porque nosotros nada más que realizamos uno al mes en el primero los compañeros que no lo han visto pues nada estuvo la compañera Graciela Ramírez que es la coordinadora del Comité Internacional Paz y Justicia de los Pueblos Cubanos residentes en el exterior como Justo Cruz Dania Costa Arnaldo Rodríguez también estuvo el director del grupo Talismán hablando de la cultura Mayra Morales cubana trabajadora para decir las incidencias del bloqueo Gretel Ableo una joven estudiante para decir las incidencias también negativas del bloqueo el segundo el segundo fue Ramón Lavañino hablando de por qué no era bloqueo no era embargo y es bloqueo estuvo también el compañero de la solidaridad Che Guevara que lleva 60 años trabajando estuvo Isabel por Bélgica estuvo Freire como cubano residente compañeros deportistas también en la campaña que se hizo para desde la casa cubana estar haciendo una caravana con Ana Fidelia Quiroz Sotomayor el 15 de mayo estuvo Norma Goicochea la embajadora plenipotenciaria de la Unión Europea del Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo también estuvo Rosel Maestro que es muy importante esto porque Rosel Maestro es una diputada del Parlamento Español que nos ayuda y se hizo un conjunto de partidos de izquierda y también el PNV y otros para decir y hablar en contra de la situación del bloqueo también estuvo Ángela Ballina que es una eurodiputada pero también es una diputada por el Parlamento Asturiano que es una mujer que tiene la militancia de trabajar con Cuba y por Cuba estuvo David Rodríguez también que es de la solidaridad José Martí y también que es el y como el promotor de la plataforma en España del mes en el Facebook tenemos 5.666 miembros de 97 países tenemos las estadísticas por cualquier compañero que quiera entrar a verla agradecer agradecemos a nuestra revolución a nuestros representantes del gobierno cubano embajadas y consulados que como dije trabajamos en estrella en estrella cercanía porque es nuestro gobierno agradecemos también esta oportunidad de la coordinadora de Francia pero no podemos olvidar también la iniciativa de Juntos por Cuba por José Conde de Alemania que fue el precursor de unirnos nos convocó para que no la unión de estos encuentros no se diseminara en la cuestión del COVID nosotros también queremos darle y agradecerle a Cuba Información a Roberto Domínguez en Cuba Información al compañero Manzanera y su colectivo a Roberto Domínguez a la red Martiana y quiero terminar con lo que Fidel dijo cualquiera que fuese el nuevo presidente de Estados Unidos deberá saber que aquí está y estará Cuba con su idea su ejemplo y la indoblegable rebeldía de su pueblo señores nosotros somos cubanos de paz o muerte venceremos muchas gracias gracias Mercedes y ahora queremos agradecer a Pablo Javier Sosa Navarro de la Asociación de Cubanos Residentes en Dinamarca quien nos ha hecho llegar un video que recorre un poco estos 15 años también de los ECRE y algunas de las actividades de los cubanos residentes en Dinamarca gracias Pablito El Bolero Traigo mi religión y mi esperanza mezclada con mi tambor y mi melodía tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma y toda mi cubanía cubano soy de pura selva y mis raíces las defiendo con la vida cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi cuba querida vengo de donde el sol cayera la tierra la tierra donde nací donde viviré por eso te canto ahora mi canción para que sepas el porqué a mi me dice cuba para saber de verdad lo que es sentirse cubano tienes que haber nacido en Cuba tienes que haber vivido en Cuba para saber de verdad lo que es sentirse cubano tienes que alejarse a Martí la prosa de Guillén busca una guayabera con un sombrero de huevo para saber de verdad lo que es sentirse cubano para que te lleven la bomba para que te lleven la bomba eres parecido en Cuba tienes que haber vivido en Cuba un cubano de verdad está la vida por su tierra vive de frente y de derecho preparado para combate y a su bandera se aferra ahora la primera vaya la primera por arriba el par Очень ¡Gracias! Muchas gracias a los compañeros de Dinamarca, Pablito, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al segundo acápice, el fortalecimiento del papel de las asociaciones de cubanos y la participación de las nuevas generaciones y descendientes. Comienza Bélgica con Menia Martínez, presidente de la asociación CubaBel, que se dirigirá a los presentes con un video. Muy buenas tardes a todos los delegados. Esta vez hemos querido darle relevancia a los niños. Les mostraremos unos videos en los cuales los hijos de nuestros compatriotas comparten actividades. En ellos verán la labor y el compromiso de sus padres para que mantengan vínculos con sus raíces, su cultura y su historia. Todo lo tuve clarísimo. Quería que mi hija no olvidara de dónde venían las raíces maternas. Y lo primero fue hablarle español desde el día en que nació. Algo importantísimo para construir el puente con su familia cubana. Leerle cuentos en español, contarle historias de mi infancia. Las que suman, esas que todos conservamos aún en nuestra memoria. Es muy importante que nuestros hijos se vinculen a nuestra cultura, que se les inculque a nuestra cultura desde temprano, desde pequeños, porque a ellos los define también la cultura cubana. Nosotros también somos abanderados y somos embajadores de la cultura cubana en su vida. ¿Qué mejor homenaje a mis raíces cubanas que recordando el poema de José Martín, Los zapaticos de Rosas? Con esta poesía, mi madre me ha enseñado a leer el papel. Mi más sincera admiración. Y muchas gracias, muchísimas gracias por ser tan solidarios, por ser tan héroes. Que viva Cuba y quédate en casa. Los médicos sigan mi partea cubana. Vivan los médicos cubanos. Quiero enviarle un gran saludo a los médicos cubanos. Es muy importante, en estos momentos tan difíciles, la solidaridad. Y eso es lo que le sobra al pueblo cubano. Un beso. Hemos tenido la oportunidad y el honor de crear un proyecto humanitario denominado Soberana 02. La motivación de este proyecto 100% humanitario y patriótico está dada por la necesidad de dar respuesta al comportamiento venenoso y de política de asfixia contra nuestro pueblo y nuestras familias cubanas. En el seno de la comunidad de cubanos solidarios residentes en México, reaccionamos y creamos un equipo de trabajo convocando asociaciones regionales y fuera de nuestras fronteras. Los resultados, más de 120.000 jeringuillas, más de una tonelada de materiales para el tratamiento de diferentes tipos de cánceres en Cuba, más de 20.000 mascarillas quirúrgicas, gasas, algodones para nuestra gente, laringoscopios, equipamiento médico para el área de ginecología y quirófano. Cuba no está sola. También me parece muy importante que nuestros niños tengan nuestras raíces y le hagan honor a las raíces y conozcan a los héroes de Cuba. Resulta ineludible que nuestros hijos conozcan de nuestra cultura. ¿Por qué resulta ineludible que nuestros hijos conozcan de nuestra cultura? Porque de ahí devienen nuestras raíces y eso nunca lo podremos olvidar. Preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados, que se apuren pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varón, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la casa blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, deja de estar sentido. Diversas son las formas de expresar nuestra cubanía y sentir que patria es una sola, la que nos vio nacer y nos hizo hombres y mujeres de bien. Nuestra patria amada es Cuba, la Cuba de Martí, de Maceo, de Villena, de Camilo, de Che, de Fidel y otros tantos. Nosotros, y eres heredero de su legado, tal condición nos exhorta a continuar manteniendo vivas nuestras culturas y tradiciones, a preservar nuestras raíces e implicar a nuestros hijos, familiares y amigos. Por tanto, en fechas como esta, hoy, Día Internacional de la Infancia, nos apoyamos Martí, en Fidel y reunidos todos bajo un mismo sentir, mezclando alegrías, bailes, juegos, visualizando al carismático Elpidio Valdés que no podía faltar para sonsacar las sonrisas de nuestros pequeños y adultos. Fue una emocionante velada entre tesoros escondidos, canciones infantiles, piñatas, croquetas al estilo cubano y otras golosinas del agrado de todos. Nunca faltó una pequeña enseñanza sobre ubicación geográfica, longitud y símbolo patio de nuestra querida isla de Cuba. No solo la diversión fue amena y superagradable, sino también fructífera. Esta excelentísima embajadora, con su alma de madre y abuela revolucionaria, nos aportó, como siempre, una gran enseñanza. Enseñanza que llevaremos prendada en nuestros corazones, tanto los pequeños como los más adultos. Y seguiremos transmitiendo de generación en generación a través de los siglos. Y nuestros descendientes llevarán con orgullo en sus venas la sangre de un pueblo solidario, heroico y aguerrido. Y repetirán para siempre, ¡Viva Cuba Libre! Que creciera de espaldas a Cuba nunca me lo propuse, porque creo que si no conoce de dónde viene, no sabrá dónde va. Puede parecer una frase vacía y hasta hueca, pero para mí es la pura realidad. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Ahora pasamos a la intervención. Con permiso, un momento. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Bueno, nada, que pusimos el video, pero no tuvimos tiempo de hacer un saludo a todos. Mi nombre es Pablo, soy de la Asociación de Cubanos en Dinamarca. Y nuestra intervención va a ser 30 segundos. Solamente explicar un poco sobre la audiodiversidad que pusimos, que es el trabajo que se ha realizado durante todos estos años en nuestra asociación, en conjunto con las demás asociaciones en Europa. Siempre en todos estos encuentros, con el mismo objetivo de exigir el levantamiento del bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos a nuestra patria por más de medio siglo. Nosotros, a pesar de no vivir permanente en Cuba, somos la voz del pueblo. Somos patria, somos revolución y somos continuidad. Patria o muerte. Gracias, Pablo. Ahora vamos a pasar a la intervención de Olga Lidia Kiel de la Asociación para un Príncipe Enano de Italia. Olga Lidia, por favor. Buenas tardes a todos y gracias por este encuentro que nos mantiene unidos en todos estos años que como cubanos residentes en Europa nos encontramos cada año. Comienzo. Insértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Pensamiento de José Martín. El trabajo que realiza la Asociación Cultural para un Príncipe Enano, Afilotrano, Jesse, en Italia, es un acto de amor por la historia y por lo que representa hoy Cuba, que parece, si se mira desde un satélite, un punto en medio del mar. Pero si la descubres, es una gran madre. Desde el 1995, nace como reflejo de la cultura cubana y al pasar de los años, toma forma y organización, fundándose como asociación en el 2010, un trabajo en coordinación y unida a las instituciones. Es compuesta por cubanos residentes en Italia, en la zona de Lemarque, artistas cubanos, italianos, de Ecuador, de Francia, y ciudadanos italianos que aman nuestra cultura cubana. Los objetivos fundamentales es promover nuestra cultura, el legame histórico-cultural con la Italia y dar continuidad a la realidad de nuestros hijos que tienen el privilegio de pertenecer a dos culturas. Se han realizado distintos proyectos a través de conferencias, espectáculos, manifestaciones que promueven la integración con las demás culturas y ciudadanos en un mundo globalizado donde la comunicación, la interacción, el intercambio hoy tiene una dinámica inmediata gracias al buen utilizo de las redes sociales. Los logros primordiales de esta asociación es haber podido realizar al interno de dos institutos en Italia el estudio del pensamiento martiano, su obra pedagógica, histórica y revolucionaria de José Martín, dando continuidad a lo que es el libro de la edad de oro, el proyecto dedicado a la mujer titulado Legame o Legame, dándole dos sentidos, todo al contrario de todo, legame como amor y legame en defensa de los problemas de la mujer y la violencia. La participación activa de la mujer en el proceso revolucionario y su conquista. Nuestra fundamental integración es reconocer y mantener nuestra identidad como cubanos, dándole una gran importancia a nuestros orígenes que nos unen. El apoyo político a nuestra causa, el mensaje virtual contra el bloqueo y el apoyo al trabajo realizado de la brigada Henry Reed. El mensaje que traigo para este encuentro de cubanos es de cercar de individual las nuevas figuras de la vida actual contemporánea, crear acciones ante el enemigo antes que el enemigo nos ataque con método y aplicando el concepto de unidad que siempre nos evocó nuestro querido y heroico revolucionario Ernesto Che Guevara. Gracias y unidos todos por Cuba. Abajo el bloqueo. Abajo. Abajo. Muchas gracias, Olga Lidia. Ahora vamos a pasar la palabra a Eslovaquia, al compañero José Antonio Rodríguez del Club de Cubanos Residentes en Eslovaquia. José Antonio, por favor. Sí, muy buenas tardes. Bueno, como bien usted decía, mi nombre es José Antonio Rodríguez. Voy a hablar en representación del Club de Cubanos Residentes en Eslovaquia. Y bueno, quisiera señalar que voy a leer mis palabras en aras de no vivir y concentrar mis ideas con el propósito de aprovechar el tiempo lo más rápido posible. Resulta para mí un alto honor poder participar en este encuentro virtual donde hay una representación de cubanos que, aunque vivimos en el exterior por motivos diversos, tenemos el corazón de la patria y para ella. Queremos lo mejor presupuesto. Todos los puntos que aquí se están debatiendo son de primer orden para el fortalecimiento del papel de la colonia cubana en el exterior y con ello el necesario acompañamiento a nuestra revolución en su diferente frente. Es mi opinión que el trabajo con la colonia o cubanos residentes en el exterior debe tener una base esencial y es la contextualidad, o sea, las características específicas de cada país en todos los órdenes. Pues en todos los lugares la situación no es la misma desde el punto de vista numérico y, o sea, ni cualitativo. En el caso específico de Eslovaquia, pequeño país centroeuropeo con una presencia de cubanos que fluctúan entre 140 y 150 cortando permanente y temporales el trabajo del club de cubanos. O sea, así es como se llama nuestra asociación. Con los con nacionales es muy complicado. Dentro de esta comunidad de cubanos hay personas muy mayores con más de 40 años de residencia, otras con diferentes problemas de salud, otras que aunque tienen su domicilio registrado en Eslovaquia trabajan en países vecinos como Hungría, Austria y República Checa fundamentalmente. Unido a esto también hay un grupo de cubanos vinculados al sector artístico, sea músicos, cantantes o bailarines, con horarios muy irregulares y que se mueven dentro de Europa según los contraten. Y por último, no menos importante, la situación económica que los obliga a tener en varios casos más de un trabajo con las limitaciones de tiempo que esto significa. No obstante, siempre priman los esfuerzos por tratar de reunirnos y realizar actividades que tengan contenido político, cultural y patriótico, lo cual, lógicamente, se ha visto afectado por la pandemia como le sucede a todos. Dentro de esto ha sido nuestro interés trabajar con las nuevas generaciones tratando de que sus padres o familiares los incorporen a estas actividades y también tratando nosotros de hacerlo. No obstante, en mi consideración, aunque hemos logrado resultados en este orden, debo decir que son discretos pues pienso que un análisis objetivo siempre es lo mejor. Observamos que los descendientes tienen un nivel de integración muy fuerte y en las sociedades lo vacan en su conjunto, lo cual limita su interés en actividades con el tema Cuba. Incluso, muchos de ellos hablan mal el español o no lo hablan. Y esto lo digo con tristeza, pero es la realidad. Incluso sabemos que hay descendientes de cubanos que nunca han visitado nuestro país y por tanto no conocen ni a su familia en Cuba. Lo dicho anteriormente nos plantea un reto muy elevado sobre todo si las condiciones económicas del club no nos permiten la realización de actividades que pudieran resultar más atractivas para este grupo de jóvenes. No quiero decir con esto que no se hayan hecho nada pues incluso quiero destacar que nuestra embajada trabaja duamente de conjunto con nosotros para cuidarnos y estimularnos. Es la realidad y aquí lo quiero reconocer. Es así que se ha logrado que mayor cantidad de jóvenes asistan a nuestras actividades que colaboren concretamente con lo que puedan que participen en el concurso de artes plásticas y literatura nuestros héroes nacionales José Martí y Ludovil Stur o sea entre otras cosas etcétera. Por ejemplo tenemos una joven estudiante violín hija del cubano residente José Antonio Portuondo con la cual venimos trabajando de conjunto con la embajada de Cuba para lograr su inserción en nuestras actividades y de hecho lo hemos logrado insertando sus videos en las redes sociales también con los niños que van con sus padres tratamos de hacer todo lo posible porque desean regresar a nuestras actividades pero repito son resultados discretos. Quiero decir estimados compatriotas y organizadores de este evento que se ha trabajado y se trabaja con intensidad que sabemos lo que queremos pero a la vez estamos conscientes de lo que tenemos y con lo que contamos. Además según mi criterio el tema de fortalecimiento de las asociaciones y la participación de los descendientes pasa no solo por la realización de actividades con ellos sino también por el incremento numérico de la membresía de las mismas pues mientras más personas hay más posibilidades existen. Esto también se enmarca en lo que referimos desde un inicio como contextualidad o características de nuestra comunidad en Eslovaquia. En nuestro caso según tenemos entendimos apenas han llegado a radicarse en este país cinco nuevos cubanos en los últimos cuatro años. Compatriotas ratifico nuestro compromiso con seguir trabajando intensamente a favor de nuestra patria exigiendo el reclamo de que cese el bloqueo y la política injerencista de Estados Unidos sobre Cuba y decimos públicamente que en Eslovaquia hay también buenos cubanos que apostamos y apostaremos por Cuba y su futuro. Aprovecho la ocasión para decirles a los organizadores del evento que le haremos llegar una carta del Club de Cubanos con una declaración contra el bloqueo y la injerencia del Parlamento Europeo en los asuntos internos de Cuba para que se incluyan las memorias de la Ecre virtual de 2021. Venceremos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias José Antonio y esperamos que nos nos traspitan la carta por favor. Gracias por todo. Ahora pasamos la palabra a España a Gustavo de la Torre presidente de la FACRE. Gustavo por favor Gustavo de la FACRE Gustavo bueno vamos a pasar a la cápita número 3 entonces trabajo en las redes sociales ahora la palabra le correspondería le corresponde a Polonia a Roberto Covas Avivar cubano residente en Polonia Roberto Covas seguimos entonces a Madrid España Madrid Joaquín Mullen de la asociación Así Cuba presenta Salvador Palomino vicepresidente de la FACRE y miembro de la asociación a Cuba aquí a Cuba aquí que se dirigirá a los presentes con un video Saludos compañeros y compañeras cuatro elementos principales sobre las redes sociales vamos a vamos a tratar en este breve breve tiempo para que sirven las redes sociales con que tipos de opiniones nos podemos encontrar en las redes sociales cuál es la base de nuestra creación de contenido posible base de creación de contenido en las redes sociales para nuestro para nuestro que hacer y la importancia de nuestro trabajo conjunto en las redes sociales para que sirven las redes sociales pues las redes sociales sirven para la promoción a través de las redes sociales podemos promover la realidad cubana su cultura su accionar su historia podemos crear ahí sirve para la comunicación mantener un flujo comunicativo entre nosotros respecto a nuestros intereses comunes sirve para la creación o la repetición de noticias replicamos noticias de Cuba noticias de nuestro que hacer sirve para validación de información hay una información que es importante que debamos y nosotros que si la apoyamos como tal para el desmontaje de información negativa sobre Cuba puede ser que nos sirvan para algún otro elemento pero fijándonos teniendo en cuenta estas particularidades podremos orientar adecuadamente nuestro trabajo con las redes con las redes sociales tenemos varios tipos de opiniones en las redes sociales con las que nos podemos encontrar por ejemplo tenemos las opiniones militantes contra Cuba estas son opiniones que realmente son ya generadas por los centros de poder que pagan pagan mercenarios hay dinero sabemos que hay presupuesto en los Estados Unidos para 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 crear este tipo de discursos contra Cuba y ahí no vale la pena intentar reflexionar con estas personas cuando encontremos opiniones de estos tipos sencillamente les desenmascaramos esto son acciones esto es una agresión directa contra Cuba tenemos hay opiniones interesadas contrarias a Cuba hay personas que creen que es mejor el capitalismo creen que el socialismo no sirve tienen intereses concretos y todo lo que sea en Cuba va a tener un defecto va a tener un problema para ellos y siempre tratan de ocultar la realidad cubana están las opiniones confundidas que son las personas que evalúan la realidad cubana por por los errores o por los defectos que se pueden cometer o por las cosas que suceden en términos negativos apelan a elementos emotivos emocionales concretos lo que el pobrecito se cae un techo en tal lugar pero sacan las cosas de contexto como tal y entonces realmente no son objetivos y además no tienen en cuenta que están demeritando todo el trabajo de una sociedad toda la proyección de una sociedad por elementos puntuales concretos están también las están también las opiniones que sí son razonables que tratan sobre la realidad aunque critiquen realmente son cosas cosas que podemos hacer nosotros podemos explicar por qué pasan las cosas o podemos unirnos también a reclamos determinados porque queremos que mejore nuestra posición hay un tipo de opinión de reafirmación y apoyo que es un tipo de opinión que es muy útil porque es donde nos sumamos para defender la revolución la realidad cubana el socialismo pero que muchas veces no es útil para ayudar a comprender a otras personas que tienen dudas a la realidad la realidad cubana esto puede ser contraproducente si creemos que solo con eso estamos defendiendo la realidad cubana y no damos otro tipo de explicaciones la base como tercer elemento la base que tenemos nosotros para para la para la defensa de Cuba es una base sólida somos una nación a la que un imperio no quiere reconocer su independencia y su soberanía y se trata como una plaza sitiada con un bloqueo económico financiero y comercial que ya tiene 60 años y que a pesar de ser rechazado por la inmensa mayoría de las naciones del mundo cada día es más férreo y cruel quiere arropar con supuestos derechos humanos a quienes reciben dinero por enfrentarse al orden y la convivencia que se ha dado en la sociedad cubana ningún país del mundo trataría como ciudadanos normales a quienes recibiendo dinero de un país extranjero francamente hostil realizar acciones contra su gobierno y su organización social la sociedad cubana tiene muchos problemas que resolver pero tiene el derecho a resolverlos por sí misma sin tutelaje ni presiones ni chantaje por otra parte tiene resueltos muchos de los problemas sociales que en otros países aún no están en ninguna agenda el cuarto punto que ya es más general y lo dejamos para que el resto del trabajo de esta asamblea lo haga es que nosotros debemos vertebrar un cuerpo orgánico utilizando las redes sociales para nuestra mejor comunicación y nuestro mejor trabajo de conjunto que tengan todos un buen día viva Cuba viva la revolución viva el socialismo abajo del bloqueo gracias en este mismo punto vamos a dar la palabra a Salvador Palomino Salvador por favor Joaquín Mulen saludos a los compañeros en Francia y a todos los que ahora mismo están conectados efectivamente ha sido la intervención de Salvador Palomino quien es vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España y además integrante de la Asociación A Cuba aquí sencillamente lo que queríamos es hacer notar la presencia en la sede de la Embajada de la República de Cuba en España de integrantes de asociaciones de cubanos residentes en esta ciudad así Cuba Sierra Maestra Madrid y a Cuba aquí además de integrantes de la comunidad cubana radicada aquí en la capital española hemos querido sumarnos a esta decimoquinta ocasión en la que los cubanos residentes en Europa se reúnen y ha sido de manera virtual precisamente a tenor de los momentos difíciles desde el punto de vista epidemiológico que vive el mundo y es muy curioso porque esa misma opción de la utilización de los medios digitales contemporáneos de la utilización de las redes sociales ha sido el centro de la intervención del compañero Salvador Palomino en representación de todos nosotros así que muchas gracias por esta oportunidad un saludo y que continúe el encuentro muchísimas gracias ahora vamos a dar la palabra a Francia a Patricia Pérez miembro de la coordinadora de cubanos residentes en Francia y presidenta de la asociación viva cuba pues gracias Edelín bueno voy a comenzar entonces mi comunicación múltiples han sido los desafíos que ha enfrentado cuba a través del tiempo los buscadores de oro de la conquista y la colonización primero intervención monopolios consorcios y trozos de la neocolonización siglos después intentos de dominación y hegemonía estadounidense y el creciente asedio de un bloqueo brutal que nos asfixia hasta hoy este ominoso prontuario se ha alargado como sabemos con el auge galopante de internet y de las llamadas redes sociales los grupos de poder asentados en los países más desarrollados donde crece donde se crean financian y controlan estos medios tecnológicos son igualmente dueños de las plataformas desde donde se enfilan las armas de nueva generación contra Cuba en el territorio de lo virtual en ese mundo paralelo manejado por los hechiceros de la comunicación como lo llamara recientemente nuestro presidente Díaz-Canel en la clausura del octavo congreso del partido la verdad no solo es negociable sino peor aún prescindible a pesar de que Cuba se afana por construir una sociedad más justa más humana que lucha por la vida y por la paz en el mundo que no tiene bases militares en ningún país ni crea pactos con nación alguna para atacar a otras nunca hemos estado a salvo de la mentira de la calumnia ni del terrorismo menos ahora con tal multiplicación de las vías de desinformación con los blogueros contra revolucionarios los laboratorios de ideas sutilmente influenciados y financiados por Barack Obama con la aparición de periódicos digitales especializados en la construcción de falsas noticias y matrices de opinión en torno a temas sociales con la agresividad de ciertos intelectuales artistas convertidos en líderes virtuales o marionetas públicas sobre todo las que vimos emerger durante toda la era de Trump la administración de Donald Trump los intentos de golpe suave y el corrimiento al centro se ha intentado colonizar nuestra subjetividad a lo largo de las últimas décadas el objetivo es el hijo menor de la doctrina monroe promover la inestabilidad política en nuestro país agrandar como que esto sea un oxímoro el cerco mediático y cristalizar el espectro digital negativo y a largo plazo derrocar al gobierno y el pueblo cubano mayoritariamente y democráticamente escogiera parecía que la deconstrucción de la imagen de Cuba de sus héroes y mártires que la desarticulación de su identidad y una retórica adversa a sus procesos históricos sociales iba a imponerse en la nueva centuria pero la presencia creciente de Cuba y su revolución en las redes las infinitas demostraciones de apoyo de cubanos dentro y fuera de Cuba y de solidarios de todos los continentes a través de ellas han desarticulado en gran medida estos planes de nuevo tipo de los enemigos de ayer y de hoy a pesar de su arsenal mediático para corroer la opinión pública de la lancinante proyección de falacias construidas para amellar las conciencias vulnerables aprovechando el desigual acceso de nuestro pueblo a internet en la era de la posverdad la patria nuevamente ha crecido han vuelto nuevamente a su girón a su girón los hijos que en tiempos de crisis no han escatimado esfuerzos para defenderla tanto virtual como objetivamente y ese es el plan que contra lo que nos predecían en tiempos de COVID-19 y bajo el prisma de la teoría del shock de Naomi Klein los hacedores de sociedades abiertas a la George Soros debemos seguir desmontando los cubanos que residimos en el exterior pero con fuga siempre en nuestras almas gracias al mayor acceso a estas armas de nuevo tipo de las que aquí sí disponemos plan contra plan sea hoy como ayer para Martí Fidel nuestra premisa así las estrategias que aseguraban hasta hace poco la hegemonía mediática de los poderosos monopolios en las redes sociales va cediendo ante la fuerza de una verdad que los resquebraja que los vulnera con el paso del tiempo convirtiéndolos poco a poco y en beneficio de Cuba y de los desheredados empresas de su propia red gracias 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 Patricia por favor quisiera saber si Gustavo de la FACRE ya tiene posibilidades para hacer su intervención Gustavo de la FACRE Roberto Cobas de Polonia bueno entonces vamos a continuar vamos a dar la palabra a Jorge Vivas de España de la asociación Tocororo Jorge Vivas hola me escucha hola adelante Jorge hola muchas gracias por darme unos minutos para intervenir desde este cielo azul que tengo a mi espalda en Andalucía el mismo que tenemos en Cuba hablamos el nombre de la asociación de cubanos residentes de Andalucía que lleva el nombre de Tocororo nuestra ave nacional con los colores de la bandera cubana y que fue constituida hace 12 años y desde su inicio ha rechazado el criminal bloqueo de Estados Unidos a Cuba y por eso hemos realizado múltiples actividades hemos participado sistemáticamente de forma presencial en los diferentes encuentros regionales de cubanos en Europa apoyando el rechazo al bloqueo hemos enviado cartas a la Casa Blanca contra el bloqueo y por la liberación de los cinco héroes se han efectuado vigilias contra el bloqueo precisamente hoy tenemos una se han desarrollado diferentes actos públicos en coordinación con las asociaciones de amistad con Cuba se han efectuado exposiciones gráficas sobre el bloqueo hemos efectuado encuentros regionales de cubanos en el sur de España en cuanto a las redes hemos participado en programas de radio para informar sobre el bloqueo y sus consecuencias apoyamos la creación de la plataforma Europa por Cuba que se ha constituido un pilar muy importante para luchar contra el bloqueo tenemos un blog tenemos nuestra página de Facebook y también transmitimos mensajes por WhatsApp conjuntamente participamos en encuentros con las asociaciones andaluzas de solidaridad con Cuba que realizan múltiples actividades en estos días se han intensificado contra el bloqueo trabajamos en conjunto y vinculados con el consulado cubano que se encuentra en Sevilla en todo lo relacionado con la de la acercándonos a la fecha esta del 23 de junio en que se somete a votación en las Naciones Unidas el bloqueo en todos estos días anteriores y hoy incluso se efectuarán diferentes actividades para divulgar informar sobre el bloqueo y el rechazo al menos por último hemos apoyado la campaña de Sore Paz España para la compra de jeringuillas para las vacunas en Cuba que ya prácticamente se pueden comprar 3 millones de jeringuillas en China y una vez más agradecemos la la participación saludamos a todos los cubanos que participan en este evento y decimos abajo el criminal bloqueo de Estados Unidos a Cuba muchas gracias muchas gracias Jorge Vivas de la Asociación Tocororo de Sevilla España vamos a dar la palabra a Mixialis Pérez de Suiza Mixialis Buenas tardes a todos de parte de la Asociación Somos Cubanos de Suiza estamos muy orgullosos de formar parte de una comunidad de cubanos tan grande que hay aquí en Europa que hacen pensando a la enorme bandera que estoy ya loca porque llegué aquí a Suiza que va a pasear por toda Europa que la hacemos ondear con gran dignidad queremos agradecer a todos a cada uno de ustedes como decía nuestro apóstol José Martí un hombre solo no vale nada somos una gran comunidad que está haciendo grandes cosas que no va a parar y estamos hoy aquí también nosotros para alzar nuestra voz contra el bloqueo injusto que hay hacia nuestro pueblo hacia nuestro país que vamos a seguir defendiendo con todos los medios posibles un gracias también aquí en Suiza a las asociaciones que colaboran con Cuba como MediCuba que está haciendo una labor extraordinaria casi todos los cubanos de la asociación formamos formamos parte de estas asociaciones que han hecho grandes donaciones de guía y otro tipo de materiales no solo ahora en momento de pandemia también mucho antes y eso es lo que hacemos nosotros los cubanos muy bien dijo alguno de nuestros compañeros antes o nuestras compañeras que dijo que nosotros somos embajadores de cultura somos embajadores también de patriotismo vamos a sostener a nuestro pueblo porque no solo tenemos nuestras raíces descansan nuestros muertos no nos olvidemos de que nuestros padres y nuestros abuelos que han luchado por la revolución cubana por mantener un país libre y soberano muchos de ellos ya descansan descansan en nuestra tierra y por ellos que seguimos luchando y sobre todo por la juventud hoy aquí yo estoy con mi hijo que tiene 16 años va a cumplir 17 he tratado de transmitirle también la cultura cubana nuestros valores nuestras raíces y hacerlo participar lo más que pueda a todas las actividades cubanas porque es importante que la nueva generación continúe con su arraigo a nuestra tierra maravillosa que está llena de historia y sobre todo que es un ejemplo y un orgullo para nosotros los cubanos que estamos aquí en el exterior ver por ejemplo a los médicos cubanos como en Italia por ejemplo vinieron a dar su ayuda yo vivo en Suiza en la Suiza italiana frontera con Italia para nosotros esa imagen está muy presente nos ha llenado de orgullo y le damos un gracias enorme también a los cubanos que se encuentran a los médicos cubanos en Cuba que no obstante todas las dificultades hacen una labor extraordinaria y ahora paso la parola porque no quiero robar mucho tiempo a mi hijo que quiere dar un saludo sobre todo a los jóvenes que quizás escucharán o verán también esta grabación yo estoy muy orgulloso yo soy muy orgulloso de ser cubano y quiero transmitirle esperanza a toda la persona de mi edad que vean esto si llegan a verlo y decirles que hay que seguir luchando hasta siempre hasta que se acabe el mundo porque la arma más potente que tiene nuestro enemigo es el miedo y la intimidación pero nosotros nunca nos vamos a rindir y vamos a probar que Cuba es más que una islita en el medio del Caribe que pueden oprimir y como venimos de Santa Clara decimos hasta la victoria siempre gracias compañero dice Gustavo que no lo han enviado enlace Gustavo de la FACRE que no lo han enviado enlace el enlace se lo tenía que enviar su cónsul por favor que se dirija a su cónsul entonces vamos a pasar ahora a la presentación de dos materiales audiovisuales sobre el apoyo de los cubanos residentes en el exterior en la lucha contra el COVID-19 el primero nos llega desde Reino Unido de Daníes Quijacosta presidente de la asociación de cubanos residentes en UCA cubanos en UCA es una asociación de cubanos residentes en el Reino Unido yo soy uno de los coordinadores principales hoy quiero hablarle un poco de nuestras experiencias relacionadas con la recaudación de fondos y envío de donaciones hacia Cuba durante los primeros meses de la pandemia en Cuba los miembros de la asociación decidieron que nuestro deber era ayudar a nuestro país con el envío de insumos médicos para combatir el COVID-19 en el 2020 recaudamos más de 26.000 libras esterlinas para comprar piezas que se utilizaron en la construcción de ventiladores médicos emergentes este dinero lo recaudamos usando una plataforma que se llama Crowdfunder UK una plataforma británica en el 2021 hasta la fecha hemos recaudado más de 20.000 libras esterlinas que permitieron la compra y el envío a Cuba de jeringuillas y otros insumos médicos indispensables para el proceso de vacunación lamentablemente este año Crowdfunder UK compañía británica y Just Giving compañía estadounidense cerraron nuestras páginas debido al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba los gestores de pago que utilizan estas dos plataformas pertenecen a entidades estadounidenses específicamente quiero mencionar a Stripe y PayPal que son las más conocidas estas compañías violan diariamente las legislaciones vigentes en este país y lo hacen con total impunidad a pesar de que es ilegal la aplicación extraterritorial del bloqueo en suelos británicos de acuerdo con el decreto número 3171 aprobado en 1996 cubanos en UK condenó públicamente este hecho por su ilegalidad y por violar también las recomendaciones de las Naciones Unidas en derechos humanos esta organización ha instado a suspender todas las sanciones coercitivas que afectan el acceso a medicamentos alimentos y otros tipos de ayuda humanitaria en países sancionados quiero compartir con ustedes este formulario de un banco británico y estoy seguro que aplica para todos los bancos que utilizan el dólar en sus transacciones una de las preguntas de este formulario dice así tiene usted actividad a través de HSBC aclaro que HSBC es el nombre del banco u otra institución financiera que involucre a Cuba y como ustedes pueden ver menciona a otros países estos son solo algunos ejemplos para ilustrar la situación que estamos enfrentando somos una asociación pequeña sin fines de lucro trabajamos de manera voluntaria para ayudar a nuestro país de origen sin ningún tipo de condicionamientos políticos todas nuestras ayudas han sido coordinadas con las instituciones correspondientes al Ministerio de Salud Pública en Cuba enmarcadas en una relación de fraternidad y respeto creemos que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental y universal y apoyamos de acuerdo a nuestras posibilidades el sistema de salud en Cuba cual es público y accesible a toda la población nuestro país está haciendo un esfuerzo inmenso para salvar vidas dentro y fuera de su frontera nuestro deber como inmigración patriótica cubana es apoyar para que esa asistencia médica llegue con mayor rapidez y calidad a nuestros familiares y la población en general que atraviesa una situación muy compleja con la pandemia las medicinas e implementos médicos que hemos enviado a Cuba son utilizados para salvar vidas independientemente de las posiciones políticas o creencias religiosas o estatus social de cada ciudadano todos son atendidos por igual por el sistema de salud cubano bloquear ayuda humanitaria a Cuba así como la compra y envío de medicamentos es un acto cruel por parte de la administración de Estados Unidos rechazamos la aplicación del bloqueo y sanciones a Cuba como un arma política para imponer cambios en Cuba en contra de la soberanía nacional el bloqueo afecta a todos los sectores de la sociedad incluyendo la compra de materias primas para la producción de medicamentos genéricos e insumos médicos necesarios en el país pese a las dificultades hemos buscado alternativas para continuar ayudando a Cuba aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración y esfuerzo de cubanos y cubanas residentes en el Reino Unido en Europa y en el mundo y a todas las organizaciones y personas solidarias que contribuyeron con este proyecto el bloqueo tiene que terminar tenemos que hacer que el bloqueo termine el bloqueo es criminal abajo el bloqueo viva Cuba muchas gracias viva viva el segundo material audiovisual nos llega desde Italia es de Ada Galano coordinadora nacional de los cubanos residentes en Italia de la CONACI y presidenta de la asociación Siboney después cuando seguimos un cubanísimo saludo compatriotas hoy estamos acá reunidos de manera virtual resumiendo en tiempos de pandemia un periodo en que el curso de nuestras vidas nuestro trabajo y el accionar han dado un giro total no obstante encerramientos aislamiento y todo lo que ha conllevado la COVID-19 hemos continuado haciendo todo lo posible por la comunidad y el entorno donde vivimos en medio de tantas dificultades el propósito de CONACI ha sido llevar a cabo a todos los cubanos y no cubanos a través de los canales que lo han permitido un mensaje de solidaridad de hermandad para estar menos solos cuando el mundo parecía haberse detenido el trabajo en tiempo de pandemia desde el inicio fue el apoyo total a las brigadas médicas llegadas a Italia para salvar vidas en luchas contra el virus en medio a todas las limitaciones algunos de nosotros pudimos participar en algunas de las actividades realizadas para ellos visitar los hospitales de campaña donde se encontraban muchos dieron su disposición inmediata para ayudar como traductores enfermeras y médicos cubanos también estuvieron con ellos ahí en la línea roja codo con codo otros participaron en recibimientos o despedidas de las brigadas a las cuales se les homenajeó con una obra a la brigada en la ciudad de Crema con una obra del pintor cubano residente en Milán Ascanio que se encuentra situada en el museo de la brigada Henry Rip en Cuba en La Habana y a la brigada de Torino con una obra del pintor cubano residente en Ecuador Luis A. Ruiz Saavedra ambas podrán apreciarlas en las imágenes alegadas otra de las iniciativas de Gonachi fue de momento a través de la red se llevó a la comunidad momentos artísticos informativos o culinarios fue una muy buena iniciativa que llegó a muchos hogares para aliviar la presión y la tensión del momento inédito que se vivía se realizó por parte de asociaciones e individuos apoyos a personas con problemas de varias índoles dando sobre todo apoyo moral y psicológico apoyo a compañeros que se enfermaron con la COVID-19 se participó de forma virtual en conferencias programas y sobre todo en apoyo a nuestros médicos se realizaron videos conferencias con los consules y con el personal de la embajada donde se actualizaron medidas y procedimientos y los procedimientos que en esos momentos el país estaba llevando a cabo con respecto a la pandemia se enviaron a Cuba 25 mil jeringuillas a través del proyecto Timbalay Resilienza COVID-19 se realizó el primer evento virtual nacional con una buena participación y resultados se adhirió al proyecto Fuentes de Amor sumando caravanas se participó en varios eventos virtuales del grupo Juntos por Cuba con memoraciones aniversarios conferencias y otros algunos cubanos participaron en la recogida de fondos para la para el envío de 50 mil criotubos en Cuba es recogida donación de dinero para enviar ayudar a enviar esos 50 mil criotubos a Cuba no es mucho lo que hemos podido hacer pero hemos aportado cada uno de nosotros nuestro granito de arena felicitar a los que de una manera u otra han participado en los diferentes proyectos y exhortarlos a continuar trabajando por nuestra comunidad y por la patria como dijera nuestro José Martí cada uno haciendo la parte del deber que le corresponde muchas gracias sí entonces vamos a ver si ya Gustavo de la FACRE ha podido conectarse aún no bueno entonces vamos a pasar a la presentación y aprobación de la declaración final y después veremos si Gustavo logra conectarse y pasaremos ulteriormente a leer el plan de acción hasta el próximo encuentro Patricia por favor bien voy a leer entonces la declaración final nosotros perdón la proposición más bien de declaración final nosotros cubanos residentes en Europa reunidos de manera virtual en el marco del decimoquinto aniversario del primer ECRE celebrado en esta misma ciudad de París en noviembre de 2006 repudiamos el criminal bloqueo económico comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y América a nuestra nación y condenamos el vil mantenimiento de las más de 240 medidas puestas en práctica por el anterior gobierno norteamericano con el fin de asfixiar la economía cubana en medio de la actual crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia de COVID-19 exigimos el cese inmediato de esa criminal política rechazamos categóricamente la inclusión de Cuba en las escurias listas del departamento de Estado bajo el pretexto infundado de que Cuba no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos Cuba ha sido víctima del terrorismo organizado y promovido desde este país y mantiene una clara política contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones exigimos la devolución de la base naval de Guantánamo territorio ilegalmente ocupado por parte de los Estados Unidos de América apoyamos el avance de las relaciones de Cuba con los países miembros de la Unión Europea así como la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación sobre la base del respeto mutuo la reciprocidad y la igualdad entre los estados rechazamos el accionar injerencista de los enemigos de Cuba en el obstaculizar el avance de las relaciones de nuestro país y el bloque comunitario condenamos una vez más la vil campaña de descrédito orquestada y financiada desde Washington contra nuestras misiones médicas y su personal de salud que realizan una promesa solidaria y humana en el enfrentamiento de la pandemia de COVID-19 en diferentes regiones del mundo reiteramos nuestro apoyo incondicional a la brigada Henry Riff por la ejemplaridad en el cumplimiento de su labor que tan justamente le valió ser nominada para la obtención del premio Nobel de la paz de 2021 condenamos igualmente las maniobras impuestas en práctica por nuestros enemigos con el fin de derrocar la revolución cubana a través de una maquinaria mediática que va desde las redes sociales hasta los medios tradicionales de difusión desde donde intentan distorsionar la historia y la realidad de Cuba con discursos que promueven el odio y la venganza reafirmamos el amor y respeto por nuestra patria y el compromiso inequívoco de defender su soberanía e independencia preservando nuestros valores identidad historia y tradiciones culturales transmitiéndolos a la joven generación de descendientes que crecen lejos de Cuba como genuina expresión de identidad nacional y patriotismo continuaremos impulsando el intercambio y las coordinaciones entre los cubanos de buena voluntad residentes en Europa para incrementar las acciones en defensa de la soberanía nacional y a favor de un cambio de política de los Estados Unidos hacia Cuba transmitimos a nuestro heroico pueblo de Cuba y a nuestros dirigentes la gratitud y el reconocimiento que se merecen por la celeridad y justeza con que han sabido enfrentar las adversidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y el reforzamiento inédito del bloque norteamericano nos sentimos infinitamente honrados por las muestras de humanismo de la nación cubana extendida a todos los continentes y por la capacidad de resistencia en defensa del proyecto socialista en el actual contexto de gran crisis global firmado cubanos residentes en Europa 19 de junio de 2021 gracias patricia gustavo de la facre todavía no gracias quisiera por favor que pasáramos a si están de acuerdo todos si quieren algún cambio aprobar la declaración final si pudiera levantar la mano todos los que estén de acuerdo en la declaración final hay alguna objeción a esta declaración final todos están de acuerdo de acuerdo entonces queda aprobada la declaración final si no hay objeciones PACREA 1 de acuerdo entonces vamos a leer a pasar a leer el proyecto de plan de acción en el plan de acción hemos recogido algunas algunos e-mails que nos han enviado con algunos aportes hasta el viernes en la mañana fueron plasmados en esta declaración en el plan de acción plan de acción encuentro virtual de cubanos residentes en Europa 2021 París Francia se establece el siguiente plan de acción según lo acordado en este 15 ECRE virtual en el plano político número uno consolidar las acciones en el terreno y en las redes sociales en cada uno de nuestros países de residencia para continuar apoyando nuestra revolución y seguir defendiendo la soberanía de Cuba número dos exigir el cese del bloqueo económico comercial y financiero que nos asfixia y la devolución del territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos en Guantánamo número tres seguir denunciando las campañas difanatorias hundidas contra de nuestra en contra de nuestra patria y los ataques constantes a nuestras misiones médicas número cuatro apoyar la campaña por la obtención del premio nobel de la paz veinte veintiuno al contingente internacionalista Henry Riff número cinco reforzar la visibilidad de las asociaciones de cubanos residentes en Europa en los medios de difusión tradicionales y en las redes sociales número seis intensificar las relaciones con los responsables políticos sindicatos asociaciones de solidaridad grupos parlamentarios y con el pueblo en cada uno de los países de residencia e informar acerca de la realidad de Cuba constantemente manipulada o tergiversada en los medios masivos de información número siete luego de su aprobación número siete hasta ahí llegamos entonces ¿qué me está diciendo FACRE ya? ok bueno FACRE se lo damos en cuanto terminemos acá entonces tenemos una en el plano sociocultural promover divulgar e incentivar el conocimiento de nuestras raíces manifestaciones artísticas de nuestra cultura y encauzarla por todas las vías posibles transmitiéndolas además a nuestros descendientes en el plano económico tenemos fortalecer los mecanismos de solidaridad con Cuba en caso de desastres naturales crisis sanitarias o situaciones de emergencia París 19 de junio de 2021 vamos a pasar si están de acuerdo si tienen algún aporte o a pasar directamente entonces si no si no hay aportes a su aprobación si hay aportes por favor si nos los pueden hacer llegar podría podría decir unas palabras si no les moleste si se puede presentar la persona que está hablando Alejandro Fernández de Irlanda gracias Alejandro nosotros tenemos que hacer una énfasis muy importante en la defensa de la revolución en las redes sociales pero tenemos que ser activos en la defensa de la revolución de las redes sociales para no dejarnos que nos quiten la verdad que tenemos que defender desde las redes sociales desde todas las plataformas de las redes sociales y tenemos que tener un consenso entre todos los residentes en Europa para unirnos en esa defensa de las redes sociales contra la mentira que se está imponiendo desde desde la otra parte desde la contraparte nuestra y es importante que estemos activos en esa lucha porque las redes sociales hoy como decía Atilio Borón nuestro nuestro teléfono es nuestro Kalandikov y las plataformas de las redes sociales son nuestra trinchera y es importante que estemos bien activos en las redes sociales eso hay que hay que tenerlo claro entrar a todos esos canales decir nuestras verdades desmentirlos en sus canales en sus plataformas y en nuestras plataformas exponer la realidad de la revolución cubana la lucha contra el bloqueo la y todas nuestras razones por defender la patria y la revolución eso es importante porque nos quieren cambiar la historia nos quieren transversar la realidad y nosotros tenemos que ser parte de esta batalla y es muy importante que estemos unidos en esta batalla todos los que podamos participar en las redes sociales y en las plataformas de debates que existen hay que estar activos en eso y tenemos que hacer énfasis en esa lucha contra la infamia que se está haciendo de las redes sociales contra nuestro pueblo es lo que quería decir no sé si están de acuerdo conmigo no, no, no pero te entiendo sí, perdón mira te agradecemos tus aportes de todas maneras vamos a incluir un párrafo sobre el trabajo en las redes sociales y la actividad que debemos tener todos los cubanos residentes en Europa en las redes promoviendo la verdad de Cuba si estás de acuerdo sí, porque hay hay que tener en cuenta que los cubanos dentro de la isla no tienen las posibilidades que nosotros tenemos exactamente pero ya estaba ya había un párrafo que hablaba del tema sí, pero hay que hacer énfasis porque se está hay mucha pasividad realmente en el ataque a estos a estos a estos a estos vendepatrias que están en las redes sociales cambiándonos la historia cambiándonos la realidad manipulando las informaciones y nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser la punta de lanza y la voz del pueblo de aquí afuera muchas gracias de todas maneras vamos a a reforzar ese párrafo gracias vamos a pasar entonces si no hay más aportes a su aprobación si todos si todos están de acuerdo por favor si pueden levantar la mano hay alguna objeción entonces les voy a les proponemos que bueno luego de pasar a esta la aprobación informar del contenido de esta declaración final de este evento a cada uno de los miembros del parlamento europeo si ustedes están de acuerdo ¿están todos de acuerdo? sí Luis Felipe que creo que quieres hablar está levantando la mano ok entonces todos están de acuerdo a Yelín ¿sí? tú sabes sería muy buena iniciativa aparte del de Europa mandarlo también al parlamento español para reforzar porque tú sabes que desde ahí son los epígonos del imperio el Partido Popular y Vox entonces yo tengo compañeras que esa carta la podíamos la podíamos viabilizar por como como cubanos residentes en el exterior para para que tengan conocimiento si es posible Mercedes por supuesto mira yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer por lo menos todos en nuestros países por lo menos aquí en Francia nosotros lo vamos a entregar a la al presidente del grupo de amistad Cuba Francia Cuba en el parlamento en la asamblea general en la asamblea de aquí de Francia para que para que lo sea de conocimiento pero al mismo tiempo cada persona en su país podría hacer lo mismo de todas maneras este plan de acción lo van a tener todos pero nosotros como como ECRE como coordinadora de este evento vamos a enviarlo a esta declaración a todos los miembros del parlamento europeo así por lo menos tendremos más acciones si cada uno lo enviamos en nuestros respectivos países y hacemos una de conjunto creo que da un poco más de fuerza a esta acción que queremos hacer si todos están de acuerdo como decía Alejandro hay que quitar hay que erradicar la bulia la negligencia la desidia y a veces la apatía tenemos que ser mucho más activos porque a veces estamos huérfanos de un avispero un avispero internacional en las redes sociales porque como él dice ahora nos toca eso luchar en las redes gracias muchas gracias Mercedes entonces Gustavo de la FACRE ya perfecto entonces vamos a pasar la palabra a Gustavo de FACRE Gustavo hola buenas a todas y a todos y bueno primero que todo disculpen por la tardanza de entrar han habido dificultades involuntarias que me han impedido entrar a tiempo con ustedes según de lo de lo que primero que todo mandarles un saludo en nombre de la directiva de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en el Estado Español José Martí y y bueno dar la acogida a este evento un encuentro de todas las cubanas y cubanos que recibimos en Europa uno de los puntos que me habían propuesto para yo tocar que era sobre el tema del crecimiento y el desarrollo de las asociaciones en diferentes localidades donde nos encontramos y demás yo creo que la mejor manera de poder nosotros desarrollar nuestras asociaciones y además trabajar con las nuevas generaciones que son los descendientes nuestros o de las personas más cercanas a nosotros yo creo que es fortaleciendo las estructuras internas no solamente de las asociaciones sino incluso las estructuras que hemos creado en algunos países para poder coordinar organizar y gestionar mejor las actividades que podemos hacer a nivel nacional de cada país donde nos encontremos y eso sirva como instrumento de unión de inclusión y de engranaje para después trabajar a nivel europeo es difícil creo yo siempre va a ser difícil tener la inclusión y la unidad a nivel regional europeo si no somos capaces de trabajar y fortalecer en la base en la raíz nuestras propias asociaciones y eso va desde la inclusión la unidad el interés la atención es que cada miembro de las asociaciones se involucren en el trabajo de base que se están realizando en las diferentes localidades en el caso del estado español estoy hablando de las diferentes comunidades hay un buen trabajo en Asturias hay un buen trabajo en Andalucía hay un buen trabajo en Valencia hay un buen trabajo en Barcelona hay un buen trabajo en Euskadi hay un buen trabajo en Extremadura y también en Teruel creo que hay asociación hay calidad humana hay cubanas y cubanos muy deseosos y creo que con mucho ímpetu de trabajar y de poner su inteligencia y todos sus deseos en poder defender la revolución cubana desde aquí desde esta otra trinchera que está fuera de lo que es la geografía cubana bueno pero eso lo tenemos que hacer para fortalecer las redes para fortalecer nuestras actividades para podernos acercar más a los movimientos de solidaridad creo que el primer paso que tenemos que dar es en vez de dar un paso al exterior es dar un paso en nuestros propios países para poder unir nuestras federaciones eso nos va a ayudar no solamente a transmitir cultura a transmitir historia a transmitir valores patrióticos a transmitir de que hay una comunidad cubana en el exterior que no es ni apátrida ni es antirrevolucionaria ni nada por el estilo simplemente que defiende toda su historia todos los valores todas sus raíces culturales históricas políticas y demás creo que eso es lo fundamental y es a lo que yo invito al resto de los territorios a que cada miembro o cada cubana y cubano que estén allí se acerque más a sus asociaciones y se trate de involucrar un poquito más como mismo nosotros estamos intentando hacerlo aquí trabajando lo más que podemos además de otras cosas que todos tenemos que atender tanto en lo personal como laboral y profesional y demás pero tenemos que involucrar un poquito más en el terreno más cercano que tenemos para después dar el paso a ese más amplio que es regional esa era mi 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 intervención o lo que quería más o menos comunicarlo a ustedes creo que en el trabajo regional estamos dando pasos agigantados nos estamos acercando mucho más todas las cubanas y cubanos de las diferentes de los diferentes países y eso está demostrándole al mundo de que cubanas y cubanos en el exterior no quiere decir anticubanos o antirevolucionarios o anticomunistas o antinada es simplemente estamos en el exterior por muchos motivos que no tienen que ser políticos y sin embargo seguimos defendiendo nuestras raíces nuestra historia el legado que traemos con nosotros y que ahora debemos transmitir a las nuevas generaciones que se nos acerquen muchas gracias gracias a ti Gustavo entonces pasaremos ahora al segmento cultural aquí vamos a presentar una canción realizada por artistas y músicos cubanos residentes en Francia dedicada a la vacuna soberana obra que tiene un mensaje de esperanza y fue escrita por Lino Michelle Bellet bueno familia llegó la hora de cantarle a la soberana Dino Lino vamos a construir una gran ciudad ahora sí vamos a construir una gran ciudad Carlitos te digo que un lindo día nos va a llegar cuando pase la tormenta el cielo se alumbrará se alumbrará vamos a construir una gran ciudad construyela para estar unido siempre por toda la eternidad venime divina una ciudad de cariño donde haya mucha esperanza que con amor en el alma el cuerpo jamás se cansa camina vamos a construir una gran ciudad para estar unido siempre por toda la eternidad hey chequea este flow como Harold existe la color vamos a darle agua al dominó que se pegó este es el momento de darse la mano de botar lo mal hecho y recuperar lo sano siga para adelante buscando la puerta que sigue abierta y no te rinda no te entretenga mirando las lindas rosas de mi jardín ha parecido un ángel y hoy me siento muy feliz ya tuve llegó la soberana llegó la que faltaba su sello de calidad la que te cura la que te salva la que te lleva para la banda abre tu corazón un paso a la felicidad y verás en tu vida una linda claridad implacables con inmunidad se trata de resistencia no de velocidad deja tu viejo pensamiento ponte fuerte para el entrenamiento hacer escucha bien lo que te cuento mira como viene el down dirección que el viento viene chapiando acordando violento llegó la soberana llegó la que faltaba y te voy a vacunar como en el huevo alto con sabor y con manana llegó la soberana llegó la que faltaba lucer y traba mi noche alumbra bien mi camino este cantor este canto es para todos juntos esto es para la humanidad mira como dice cuídate 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 yo también me estoy cuidando no me estoy cuidando no me estoy cuidando no me estoy cuidando no me estoy cuidando por favor bueno cuando al principio cuando yo estuve escuchando usted disculpa si pueden si pueden cerrar los micrófonos porque no se escucha se los voy a agradecer gracias a todos si Verania por favor no yo quería decirte porque al principio que yo estuve escuchando que se estaba hablando sobre la bandera tú sabes que nosotros el ECRE tenemos nuestra bandera así que salió de las asociaciones marcialas del año desde el año 2010 y esa bandera ya nos ha acompañado en 14 encuentros entonces me da un poquito así de lástima que no la veo presente en este encuentro de ustedes no la veo no es que la bandera la tenemos acá atrás Verania lo que tú no la ves no se ve ajá y ustedes se la van a entregar ahora a Alemania ¿sí? entre ustedes pues tienen que ponerse de acuerdo la continuidad la continuidad del ECRE tenemos que ponernos de acuerdo entre todos nosotros a quien se le va a entregar la bandera pero por supuesto al próximo país que le corresponda con mucho gusto esa bandera va para ellos y después seguirá dando la vuelta a toda Europa hasta que hasta que vuelva a tus manos Verania no, no, no yo pienso que seguirá dando vueltas por el mundo y yo mandé a hacer otra mejor vamos a ver sí vamos a ver sí en el otro encuentro que participemos personalmente si se puede entregar ok gracias mi amor gracias a ti Verania voy a pasar la palabra a nuestro embajador a su excelentísimo señor Elio Rodríguez Perdomo bueno primero quería agradecerles a todos por la participación en el acompañamiento en este encuentro agradecer a los cubanos residentes en Francia por toda la organización la coordinación con las diferentes asociaciones cubanos residentes en toda Europa reiterarles la confianza de los cubanos que estamos en Cuba del gobierno cubano de las autoridades cubanas porque sabemos que contamos con compatriotas en Europa con compatriotas en el mundo que seguirán apoyando a la patria que seguirán apoyando nuestras luchas por preservar nuestra soberanía nuestra independencia somos todos cubos somos una gran familia y en estos momentos de dificultades en el mundo de dificultades también en el país producto del reforzamiento del bloqueo y de la pandemia pues es más necesario más que nunca la unidad entre todos los cubanos y encuentros como estos contribuyen a ese objetivo reiterarles una vez más en nombre de todos nuestros embajadores en Europa en nombre de todos nuestros cónsules funcionarios de nuestras embajadas y consulados nuestro compromiso de seguir trabajando coordinando comunicando con ustedes porque somos todos parte de lo mismo somos parte de la misma familia cubana parte de la misma patria de la misma nación cubana es muy importante como se decía la continuidad de estos encuentros sabemos que asociaciones en otros países de otras capitales europeas de otras naciones seguirán defendiendo las banderas de estos encuentros y que más temprano que tarde lo antes posible con el apoyo y la participación de todos seguirán estos intercambios esperamos que además se puedan hacer de manera presencial así que nuestras embajadas nuestros consulados siguen a disposición de todos ustedes escuchándoles para reforzar cada vez más el diálogo reforzar cada vez más la comunicación y estrechar cada vez más los contactos los vínculos la relación el trabajo por lo que nos une es la defensa de la patria la defensa en la lucha y el reforzamiento en la lucha contra el bloqueo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a nombre de la coordinadora de cubanos residentes en Francia quiero agradecerles a todos su participación y haber estado en esta tarde de sábado con nosotros queríamos no podemos separarnos sin antes decir viva Cuba viva viva el bloqueo genocida contra nuestro país abajo viva Cuba la patria por muerte venceremos venceremos ahora un abrazo a todos gracias a mis perros en las redes recuerden gracias 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 a todos felicidad por este gran encuentro hasta luego compañeros hasta luego a la próxima hasta luego debe de ser que es que es y y y y y y ¡Vamos!